Cuerpo de G.U.G. Transmisión psíquica. Ya al comienzo de la guerra, Asu despegó el campo psíquico, cubriendo todo el espacio del espejo. Naturalmente bloqueó las coordenadas de la mente de G.U.G. Aunque G.U.G. puede diferenciarse en innumerables clones, todos estos clones tienen la fuerza completa del cuerpo original. Pero los clones son clones, no la vida real. En otras palabras, son cosas no intencionales. Por lo tanto, en la percepción de Asu, las coordenadas mentales de G.U.G. en el espacio del espejo son siempre las mismas. Usando, teletransportación, apareció instantáneamente cerca del mago supremo. Asu inmediatamente extendió la mano y agarró el cuello de G.U.G. Con un poco de fuerza, le rompió el cuello. Mató al hechicero supremo, dos veces. Asu soltó su mano y dejó caer el cuerpo, pero al segundo siguiente, otro mago supremo cayó al tejado. Y tan pronto como apareció, usó, voz at thunder, en Asu. Dos relámpagos dorados corrieron por el suelo hacia Asu. Asu miró al mago, sus ojos se iluminaron, pero esta vez no era un rayo de luz dorado, sino un rayo oscuro y profundo que exudaba un aura oscura. Rayo del miedo. El mago supremo fue golpeado por él, F.R. de Asu al mismo tiempo que estaba siendo bombardeado por un rayo dorado. La túnica amarilla en el pecho de G.U.G. se tiñó inmediatamente de negro y se convirtió en pedazos de cenizas. Al mismo tiempo, se desenterró el miedo profundo en el corazón de G.U.G. y su expresión de repente se volvió feroz, como si hubiera visto algo terrible. En este momento, en el campo de visión de G.U.G., ya no podía ver a Asu ni el espacio del espejo. Estaba en una oscuridad eterna, no había luz en ella, pero en la oscuridad, algo se arrastraba y se extendía hacia ella. Este es el mundo oscuro. Este es el espacio sin luz. Este es el espacio donde Ancient One una vez absorbió energía oscura para proteger la piedra del tiempo y resistir a Dormammu. Las criaturas oscuras en este espacio la están espiando todo el tiempo y siempre están tratando de arrastrarla hacia la oscuridad. Y este es el miedo más profundo en el corazón de G.U.G. Ha estado evitando sucumbir a la oscuridad y ser arrastrada a un mundo sin luz por criaturas oscuras. Ahora, bajo la influencia del rayo del miedo, su peor temor parece haberse hecho realidad. No. En un instante, apareció una grieta imposible en la dura mente de G.U.G. y el rayo del miedo aprovechó la oportunidad para entrar y destruir su mente. Entonces, bajo la vista de Asu, todo el cuerpo de G.U.G. se tiñó de tono negro y luego se disipó como pedazos de cenizas. Después de que las cenizas se disiparon, salió otro mago supremo. Sin fin. Este es el bucle del tiempo. Cooperando con la habilidad en el reino espiritual, Asu mató a G.U.G. una y otra vez. En el ciclo del tiempo, siguieron repitiéndolo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que G.U.G. apareciera nuevamente, su rostro ya un poco solemne. Miró a Asu, que no tenía expresión en su rostro y dijo, tu espíritu es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Asu levantó la comisura de su boca y sonrió, sé cuál es tu intención. ¿Quieres usar el bucle del tiempo para torturarme y hacer que mi voluntad colapse? Al final, solo puedo optar por llegar a un acuerdo. Si fuera yo ayer, tendrías muchas posibilidades de éxito. Pero lamentablemente hoy ya soy más fuerte. Asu no le dijo a G.U.G. que cuando fue transformado por la piedra del alma original, se dividió en innumerables conciencias. En ese momento estaba al borde del colapso, pero con una fuerza poderosa, unió todas sus voluntades. A partir de ese momento, su voluntad se volvió extremadamente firme y, sumado a la resistencia espiritual, se puede decir que Asu no tiene ninguna debilidad mental obvia. La voluntad no colapsará debido al bucle del tiempo, al menos, no colapsará tan rápido. Por eso acabo de decir, veamos quién no puede soportarlo primero. Además, tal vez no lo creas, pero disfruto mucho pelear así. Vamos, sigamos con esto. Mirando a Asu, que había levantado la comisura de la boca y tenía la moral alta, G.U.G. comenzó a dudar del estado mental de este hombre. Es absolutamente imposible que la gente normal se sienta disfrutada. Se repitió unas cuantas veces más. Al mirar a G.U.G. que apareció de nuevo, Asu no tenía prisa por actuar esta vez. Dijiste que previste el futuro y viste que te quité el cubo cósmico y la piedra de la mente, lo que te llevó a un futuro que no querías ver. G.U. asintió, así es. Asu levantó la comisura de su boca, ¿qué pasa si solo me quito una gema? Señaló las ruinas de la torre Stark, fuera de este espacio, en la azotea, hay un cubo. Alguien lo quiere. El jefe de Loki le pidió a Loki que invadiera la Tierra solo por esta gema. Tengo una sugerencia. Te daré este cetro y te quitaré el cubo. De esta manera, solo me llevo una joya, y ese no es el futuro que no quieres ver. Además, con el cubo cósmico en mis manos, el jefe de Loki solo me causará problemas y tú te ahorrarás muchos problemas. Por supuesto, si quieres continuar, estaré encantado de acompañarte. G.U.G. entrecerró los ojos ligeramente. Esta propuesta la conmovió. Como dijo Asu, si simplemente quitas una gema, el futuro cambiará. El futuro que vio con la, piedra del tiempo, no sucederá. Además, el punto más importante es que ella cree que el cubo cósmico perderá su función si abandona este universo. Así como la, piedra del tiempo, no puede afectar el tiempo de otro universo, no puede revertir el tiempo del hombre antes de ingresar a este universo. Este hombre se lleva el cubo de Rubik y regresa a su propio universo, lo más probable es que la piedra original pierda su efecto. En ese caso, no obtendrá nada. Por lo tanto, aceptar su condición no es necesariamente algo malo. Sin embargo, para evitar las sospechas de Asu, G.U.G. todavía dijo, quiero esperar un poco más y ver. Asu se encogió de hombros, lo que quieras. Luego disparó la mira de calor. Después de matar a G.U.G. treinta y cinco veces nuevamente. El antiguo finalmente habló. ¿Cumplirás tu promesa? Al verla ceder, Asu sonrió y dijo, por supuesto, ni siquiera tengo ese crédito. El mago supremo asintió, está bien, entonces dame el cetro y podrás quitarme el cubo cósmico. Pero quiero advertirte que si te arrepientes, puedo usar completamente el, retroceso, para regresar al momento presente. En ese momento, estarás preparado para quedar atrapado en este ciclo para siempre. Asu se encogió de hombros, no hay problema. Al segundo siguiente, el espacio del espejo desapareció y él apareció en la azotea nuevamente. Hulk está persiguiendo a los vengadores y a nadie le importan el ni el antiguo. Parece que el largo tiempo que acabamos de vivir ni siquiera ha pasado en la realidad. Cuando miró el dispositivo, el cubo cósmico ya no estaba dentro, sino que apareció en la mano de G.U.G. G.U.G. sostuvo el cubo de Rubik y miró a Asu. Asu se acercó, tomó el cetro, se lo entregó a G.U.G. y al mismo tiempo extendió su mano para explorar el cubo de Rubik. El antiguo G.U.G. agarró el cetro y soltó el cubo de Rubik. Asu sonrió, soltó la mano que sostenía el cetro, dio un paso atrás con el cubo de Rubik y completó la transacción. Luego se elevó hacia el cielo, el primer universo alcanzó su máxima velocidad y desapareció de la vista del anciano en un abrir y cerrar de ojos. El mago supremo se levantó la capucha en ese momento y luego usó una teletransportación para llegar al lado de Hulk. Hulk agarraba a Thor y golpeaba el suelo de un lado a otro, sin darse cuenta de que había un mago supremo a su lado. El anciano golpeó la cabeza de Hulk con su cetro y la luz azul en los ojos de Hulk desapareció gradualmente. Después de hacer todo esto, el anciano miró pensativamente el cetro que tenía en la mano y finalmente lo colocó junto a Thor, dios del trueno, y luego abrió el portal y salió de la torre Stark. Thor, quien fue golpeado por Hulk, volvió en sí y descubrió que tenía un cetro en la mano. Mirando a Hulk de nuevo, Hulk se tocaba la nuca, como si no supiera lo que pasó hace un momento. Iron Man voló con Black Widow en la mano, miró a Hulk y dijo, ha vuelto a la normalidad. Hulk se dio la vuelta y le rugió a Iron Man, y luego dijo, Hulk, es normal. Tony subió, tomó el cetro y dijo, ¿qué pasó ahora? Luego miró a su alrededor, buscando la figura de Asu, ¿dónde está ese hombre? El Capitán América aterrizó junto al dispositivo de la puerta espacial, miró el dispositivo vacío y dijo, se llevó el cubo cósmico. Black Widow estaba desconcertada, entonces, ¿por qué dejó atrás el cetro de Loki? Loki, que fue testigo de todo el proceso, emitió un sonido de ooooh y le indicó a Thor que se quitara la cosa de la boca. Thor negó con la cabeza, ni se te ocurra, hermano. En ese momento, el personal militar y del Departamento de Defensa entró en Manhattan y llegó a la torre Stark. Después de la comunicación. El cetro de Loki finalmente fue entregado al gobierno, Thor se llevó a Loki, Banner recuperó su libertad y los Vengadores completaron su primera batalla. Después de que el polvo se haya asentado. Tony Stark entró en su laboratorio. Jarvis, busca información para mí. Las palabras claves son, hidrá, y, soldado de invierno. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Ahora pasemos a las noticias de la mañana. Después de este incidente, que acaba de ser identificado como un ataque extraterrestre, países de todo el mundo respondieron al ataque. Los superhéroes de los Vengadores no solo son un motivo de alegría para muchas personas, sino también un motivo de celebración. Es genial tenerlos, ya sabes, es una gran bendición tener a alguien que nos proteja. La televisión estaba tocando noticias sobre la atacada por el Chitauri. Linaida dijo mientras desayunaba y escuchaba las noticias. Ayer sucedió algo tan malo. Asu, quien se cambió de ropa casual y se sentó a su lado, dijo, Sí, ayer fue realmente malo. Adaline extendió la lengua y dijo, Afortunadamente, no estamos en Manhattan. ¿También hay un Manhattan aquí? Asu asintió, y es exactamente lo mismo que el nuestro. En este momento, había un golpe en la puerta, y luego el príncipe Te Chaya de Bacanda y su hermana, la princesa Suri, entraron. Uno de los hermanos y hermanos llevaba un traje y el otro llevaba ropa informal. Este último parecía un estudiante universitario. Asu se puso de pie y le dijo a Linaida, Mi amigo me pidió algo, por favor come lentamente. Hizo un gesto, y luego los tres llegaron a una habitación. Te Chaya cerró la puerta, luego miró a su Rui y su hermana. Suri saludó a Asu con etiqueta de Bacanda, se arrodilló sobre una rodilla y dijo respetuosamente, Gran conquistador, el traje que solicitó se ha hecho. Por favor echa un vistazo. Sacó un brazalete negro, se lo presentó a Asu y explicó cómo usarlo. Después de que Asu se lo puso, lo dio unas palmaditas en el brazalete, y el brazalete inmediatamente se convirtió en un fluido nanomótico negro, cubriendo el cuerpo de Asu en un abrir y cerrar de ojos y rápidamente se convirtió en un traje. El color de la ropa de combate es oscuro, decorado con llamas de color rojo brillante, y las líneas difíciles hacen que este conjunto de armadura de guerra exude la atmósfera de hierro y sangre. Asu está bastante satisfecho. Muy bien, lo estás haciendo bien. Siguiente. Tengo algunos requisitos para ti, Bacanda. Te Chara bajó ligeramente la cabeza, escuchamos y escuchamos. Asu dijo, espero que puedas desarrollar la tecnología de navegación interestelar y necesito poder realizar una nave espacial que salta en el agujero de gusano. Surrui levantó la cabeza y se sorprendió un poco, y luego dijo cuidadosamente, gran conquistador, aunque nuestra tecnología Bacanda lidera en otros países, debe alcanzar el nivel de nivel de viaje interestelar. La esquina de la boca de Asu sonrió, todavía es demasiado reacio para ti, ¿verdad? Está bien, te daré algo de conocimiento. Algunos conocimientos de viajes interestelares. En los días siguientes, Asu recitó el conocimiento sobre viajes interestelares que aprendió de la nave espacial kriptoniana y se lo enseñó a Suri y otros habitantes de Bacanda. Durante este periodo, Surrui hizo una pregunta, pero, por supuesto, Asu no pudo responderla, por lo que le dedicó una sonrisa incomprensible sin dar explicaciones. Esta princesa de Bacanda entendió mal, pensando que Asu la estaba probando deliberadamente. De repente, el entusiasmo de Surrui por aprender aumentó y, al mismo tiempo, la forma en que miraba a Asu era un poco diferente. Es una pena que a Asu no le interesen los chimpancés, y Surrui sigue siendo un buen cocinero, por lo que Asu no tendrá tanta hambre como para no poder elegir qué comer. Ese día, Asu finalmente terminó de impartir el conocimiento sobre los viajes interestelares y pensó que podría tomarse un tiempo para estudiar el cubo de Rubik cósmico, cuando escuchó una exclamación afuera. Asu llegó apresuradamente a la sala de estar y vio que alguien abría la puerta, pero había una luz colorida afuera de la puerta. La puerta al universo está abierta. ¿El gran conquistador es esto? También era la primera vez que T. Chaya veía esta anomalía, y no pudo evitar mirar a Asu. Asu dijo con calma, parece que tengo que irme por un tiempo. Durante mi ausencia, debes estudiar los conocimientos que te imparto y esforzarte por realizar viajes interestelares lo antes posible. Miró al príncipe de Bacanda. Además, ayúdame a vigilar a esos superhéroes y registrar su paradero. Presta especial atención a Iron Man y al Capitán América. Al mismo tiempo, utilice la influencia internacional de Bacanda para presionar a esos superhéroes y no dejarlos correr por el mundo. T. Chaya sintió rápidamente y dijo que todavía estaba un poco insatisfecho con el uso anterior de la fuerza por parte de Asu para conquistar Bacanda. Entonces, en los días siguientes, fue testigo con sus propios ojos de cómo Asu manipuló a Ciel y a los Vengadores. Y también le impartió a Bacanda el conocimiento de los viajes interestelares, ya sea fuerza o conocimiento, es obvio que el conquistador y Bacanda no están en la misma dimensión. T. Chaya ahora no tiene más que asombro. Invítame a la señorita Lynn. Después de que Asu terminó de hablar, regresó a la habitación para recoger la maleta que contenía el cubo de Rubik y luego regresó a la sala de estar. Edelene ya estaba aquí. Después de que Asu explicó la situación, llevó a la niña a la puerta del universo y regresó al universo de la túnica negra. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Lo estás escuchando en Navobat Fanfic. Por encima de la dimensión, por encima de todas las dimensiones. En un mundo que no se puede describir con palabras, existe esa habitación. Esta sala es similar a un centro de comando. Tiene innumerables pantallas holográficas flotantes. En una de ellas, se muestra la escena en la que Asu lleva a Adaline a la puerta del universo. En la parte inferior de esta pantalla, hay una serie de números, 820,412. Posteriormente sonó un sonido como el sonido de la naturaleza. Era como una hermosa pieza musical, pero cuando se analiza en el lenguaje de la Tierra, muestra este contenido. El NO 820,402 hectáreas completado dos eventos multiverso, lo que le da una marca de enfoque. El NO 048840 completó tres eventos multiverso y recibió una marca de enfoque. El NO 455,620 hectáreas completado cinco eventos multiverso y recibió una marca de atención especial. Si Asu estuviera aquí en este momento, vería en esas pantallas, entre las innumerables pantallas, a todos y cada uno de los patriotas. Hay mujeres altas con cabello rubio y ojos azules que visten uniformes de batalla azules y banderas coloridas. Sentados en un trono, había hombres arrodillados en el suelo, compitiendo por besarle los dedos de los pies. También hay un hombre alto con las manos en las caderas, riendo, mirando a los pequeños humanos con forma de hormigas que están debajo, que están construyendo estatuas de la patría. Hay ratas fuertes con trajes azules, extraterrestres con múltiples ojos y piernas y demonios con ojos y cabello ardiendo con fuego. Todo tipo de personas de la patría aparecen en una pantalla tras otra. Estas pantallas son demasiado numerosas para contarlas. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Al igual que cuando entró al universo mordo, cuando salió, los ojos de Asu estaban borrosos y todo lo que vio fueron luces de colores, al segundo siguiente vio la calle de noche, vio a un peatón pasar a su lado a toda prisa y miró a Asu. Mirada de antepasado. Asu miró hacia atrás y vio que era la tienda de música donde trabajaba Lin Aida. —Estamos de vuelta, Xiaolin. Lin Aida dijo, ¿dónde estamos ahora? —Afuera de la tienda de música, parece que acabamos de salir. —Mira, la puerta aún no está cerrada. Mientras decía eso, Asu cerró la puerta de la tienda de pianos. —Vamos, te llevaré de regreso. Después de enviar a Aida Lin al edificio de apartamentos en Chinatown, Asu se alejó volando de la ventana tan pronto como entró en el apartamento de alquiler frente a Aida Lin. Voló en dirección a la Torre de los Siete, y la primera velocidad cósmica lo trajo de regreso a la Torre de los Siete rápidamente. En este momento, aparecieron líneas de información en su retina. El evento multiverso Vengadores ha terminado. Ahora para la evaluación y liquidación del evento. Evaluación finalizada, los detalles son los siguientes. 1. Conquistaste Bacanda, cambiaste algunas de sus creencias, cambiaste su destino y obtuviste la esencia de competencia. Lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 25 y 10 toneladas de vibranio. 2. Destruiste un transportista aéreo SHIELD, incluyendo una gran cantidad de personal en él, y obtuviste la esencia de competencia. Lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 10. 3. Cambiaste el destino de Huckabard y obtuviste la esencia de competencia. Lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 20. 4. Derrotaste al ejército Chitauri y obtuviste una fuerza Chitauri de élite de 100 hombres. Puedes luchar en el espacio exterior, una nave espacial Chitauri y una esencia de competencia. Lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 32. 5. Influiste en las ideas de Tony Stark y obtuviste la tecnología de fabricación del reactor de arco. 6. Completaste el segundo evento del multiverso y obtuviste cristales del multiverso. Lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 14. Después de leer la información. Bueno, esta vez coseché más, esencia de competencia, y, cristales múltiples. Además, se obtuvieron vibranio, tropas de élite Chitauri, naves espaciales y tecnología de reactores de arco. Hay muchas cosas diversas, pero en comparación con la última vez, no hay elementos que puedan mejorarme directamente. Sin embargo, en el universo Mordo, utilicé la piedra de la mente para completar una transformación y evolución. Esta cosecha es incomparable a una capa de justicia y una semilla de destrucción. Además, traje el cubo cósmico. Este beneficio invisible supera con creces las recompensas otorgadas por el evento. Pensando en el cubo de Rubik, Azo abrió la maleta, y el resultado. Se levantó de un salto de repente. El cubo cósmico en la maleta es ahora un bloque de cristal ordinario. No hay luz. Tampoco hay aliento de energía. Este. Azo se dio una palmada en la frente. ¿Significa que el cubo cósmico sólo puede funcionar en el universo Mordo? De repente se sintió arrepentido. Si hubiera sabido esto, no debería haber impartido el conocimiento de los viajes interestelares al grupo de chimpancés, sino que debería haber comenzado a estudiar el cubo de Rubik cósmico. Que no cunde el pánico, trae el cubo cósmico de regreso al universo Mordo y debería poder restaurar su efecto original. Luego, Azo se cubrió la cara y dijo, pero el diablo sabe a qué universo me llevará a Dalin la próxima vez. Tengo que llevar el cubo cósmico conmigo cada vez. Mierda. Justo cuando Taliasu, de siete personas, se lamentaba de su estupidez, al otro lado de Nueva York, en la casa de la subdirectora de la CIA, Susan Reina, el barbudo carnicero se reunió una vez más con el subdirector. Querida Susan, ha pasado tanto tiempo, ¿por qué veo a ese bastardo de la capa todavía viviendo tan libremente? ¿No crees que deberías enviarlo a la cárcel? ¿O dejar que la maldita noticia aparezca en las noticias? E. Cuando el subdirector encendió las luces de la sala y se sorprendió al ver al hombre barbudo sentado en la oscuridad, Butcher comenzó a hablar y prestó atención al cambio en la expresión de Susan Reina. El subdirector negó con la cabeza y dijo, Te lo advertí, no puedes entrar así. Quizás pueda. Butcher mostró una sonrisa burlona característica, Después de haber hecho tanto por ti, incluso me convertí en un criminal buscado. Siento que tengo derecho a sentarme aquí y esperar a que regreses. Vamos, dime. Susan Reina, ¿por qué ese bastardo no pasó nada ahora? ¿Será que tuviste un romance con él y te hizo feliz durante una hora? Si ese es el caso, probablemente pueda satisfacerte. El subdirector señaló a Butcher, ten cuidado con tus palabras. Luego se apoyó contra la vitrina y suspiró. Carnicero, esto debe terminar. No puedo seguir más. Butcher se puso de pie y dijo con una sonrisa, ¿Por qué tienes miedo? Pobre Susan, ¿tienes miedo? Déjame decirte que Frankie y Breast Milk fueron atrapados. Las dos hermosas chicas del grupo de siete personas casi me dan una paliza, así que no creo que esto pueda terminar así, ¿qué piensas? La directora Susan se cubrió la frente y dijo, No entiendes, no entiendes nada. Ese tipo está fuera de control, ahora no le importa nada, incluida su reputación. Para una persona a la que no le importa nada, ¿crees que hay algo que pueda amenazarlo? Es más, creo que lo que dijo es bastante razonable. Una sonrisa apareció en los labios de Butcher, o, parece que dijo algunas palabras muy conmovedoras. De lo contrario, ¿cómo podría impresionar también a nuestro sabio subdirector? ¿Qué tal si me lo dices? Déjame escuchar lo que dijo el sabio. Susan miró al hombre barbudo y dijo, Si la sustancia química número cinco queda expuesta, ¿qué pasará después? Butcher extendió las manos, No lo sé, tal vez esos superhéroes pierdan sus trabajos, pero da igual. Susan negó con la cabeza, se lamió el labio inferior y dijo, Ese es el problema, carnicero. Si los superhéroes están desempleados, se convertirán en las incertidumbres más problemáticas. Podrían convertirse en criminales con superpoderes y no quedarán superhéroes. ¿Quién los detendrá? Tú. Butcher gritó, Entonces, ¿es este el motivo de tu compromiso? ¿Por qué te preocupa que esos malditos superhéroes pierdan sus trabajos? Esto es ridículo, Susan Lina. Sin ese tipo, ¿no podríamos tratar con superhumanos? Susan suspiró, Tal vez, pero no hay ningún beneficio en pelear ahora con la gente de la patria. Tenemos que tener paciencia y esperar un poco más. Butcher gritó, Pero no puedo esperar. He hecho tanto y ahora tengo que parar porque dijiste, tendré que esperar un poco más. No. He estado esperando durante ocho años y no esperaré más. Susan dijo con voz profunda, Carnicero, no pierdas el tiempo. ¿Includentemente? Butcher se rió y dijo, Hay gente de tu patria jugando. Abrió la ventana del piso al techo y miró hacia atrás, Nuestra cooperación termina aquí. A continuación, encontraré una solución yo mismo. El subdirector dijo rápidamente, ¿Qué quieres hacer? Butcher se rió y salió de la casa del subdirector sin responder. ¿Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic? ¿Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic? ¿Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic? Por la mañana, después de hacer algo de ejercicio y sudar, ASU finalmente recuperó su estado de ánimo. Mientras desayunaba, abrió su tienda para ver qué proyectos se habían actualizado. Traje de pantera negra. Esta es una armadura hecha de vibranium. Portaaviones. La cristalización tecnológica de SHIELD. Un vehículo de combate de tres ejes en tierra, mar y aire. Acorazado leviatán. Transporte de tropas Chitauri. Piedra rúnica. Anillo de raciador. Después de usarlo, puedes usar el anillo de raciador, que es una poderosa magia defensiva. Piedra rúnica viento de Watum. Después de usarla, puedes usar la magia correspondiente. Piedra rúnica. Cadena carmesí de Citorac. Hay muchas cosas actualizadas, pero ASU simplemente las miró y las omitió. Después de todo, estas cosas no le son muy útiles. De repente, vio algo interesante. Anillo del viajero, un derivado de la gema espacial, que permite al usuario viajar al multiverso que ha visitado. Puede especificar un multiverso al azar o especificarlo. Hay un periodo de enfriamiento de 30 días para el multiverso que acaba de experimentar. Nota. Los derivados de Cosmic Rostone solo se pueden comprar una. Ves. Después de la compra, el precio de artículos similares se multiplicará por 10. Precio. Esencia de competencia lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 100. Buen material. Los ojos de ASU se iluminaron. Al poder viajar a los multiversos en los que he estado antes, ¿no podría traer el cubo cósmico de regreso al universo morbo? Además, no tengo miedo de que Adaline acepte al azar. De todos modos, mientras esté allí, puedo usar este anillo para ir al multiverso al que quiero ir. Bueno, todo está bien, pero es caro. 100 esencias de competencia equivalen a gastar 2,000 puntos de competencia. Pero hay una razón por la que es caro. ASU resistió la tentación de comprar inmediatamente y miró hacia abajo de nuevo. Collar de hipnosis, un derivado de la piedra de la mente, se puede usar para hipnotizar al objetivo, permitiéndole completar todos los arreglos dados por usted sin que se dé cuenta. Precio, esencia de competencia lo estás escuchando en Novel Byte Fanfic 100. Reloj de arena del tiempo, un derivado de la gema del tiempo. Con este elemento, puede revertir el flujo del tiempo y regresar al nodo de tiempo que especifique, pero la duración de la retrospección no debe exceder las 24 horas. Precio, esencia de competencia lo estás escuchando en Novel Byte Fanfic 100. Todas estas son cosas buenas. Pero, si compras cualquiera de ellos, el precio de otros artículos similares aumentará 10 veces. ASU entrecerró los ojos ligeramente y decidió comprar el anillo del viajero primero. Este elemento le permite entrar y salir del multiverso que ha experimentado, actualmente es más útil que los otros dos elementos. ASU miró su inventario. Ahora hay 136 esencias de competencia, que es más que suficiente para comprar ese anillo. Entonces ASU decidió comprarlo decididamente. De repente, el artículo correspondiente apareció en el inventario. ASU sacó el anillo. En su mano había un anillo clásico con una pequeña gema azul incrustada en él. El zafiro es como un cubo de Rubik y emite una suave luz azul. Cuando ASU lo miró fijamente, la información correspondiente apareció en su retina. Anillo del viajero. Para ingresar y permanecer en el multiverso, debes pagar una tarifa. Entrar aleatoriamente al multiverso requiere consumir cinco piezas de esencia de competencia floreciente, y especificar el multiverso requiere consumir una pieza de esencia de competencia. Para permanecer en el multiverso, debes consumir una esencia de competencia sombría todos los días. ASU terminó de leer y susurró, aún es aceptable. Luego mira el último artículo actualizado en la tienda. Mjolnir, Martillo de Thor. Descripción, un artefacto del universo morbo. Un martillo de guerra hecho del metal especial de Asgard, el metal Urú, que puede agregar una gran cantidad de magia y energía. La cabeza del martillo está forjada en una estrella que está a punto de declinar y está unida al hechizo lo hace inutilizable para otros seres excepto para el comprador. Usando el martillo de guerra, puede explotar con un impacto imparable al atacar, guiar ataques relámpago y darle al usuario la capacidad de volar. Precio, multicristal lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 20. Es lo mismo que los Hercule Expressors, de Wonder Woman, es un elemento a nivel de artefacto. Cuando los Hércules Brases, son estimulados por un rayo, pueden fortalecer su efectividad en el combate por un corto tiempo. El martillo de Thor puede invocar un rayo. En este caso, ¿no se pueden usar estos dos artefactos juntos? Asu volvió a frotarse la mejilla, pero las dos piezas juntas cuestan 55 multicristales. Ahora solo tengo 24. Lo máximo que puedo comprar es Thunder's Hammer. Pero este martillo por sí solo tiene poco efecto. Ya sea la onda de choque generada al atacar, invocar un rayo o volar, tiene poco efecto en mí. La mejora de los Brazaletes de Hércules sigue siendo obvia. Esperemos un poco más. Mientras experimentemos el Multiverso, nuevamente, deberíamos poder obtener los Brazaletes de Hércules. Asu cerró la tienda. Tocó el anillo en su mano, pero no tenía idea de ingresar al Multiverso, de inmediato. Después de todo, lo experimentó anoche y necesitaba tiempo para calmarse. Se quitó la ropa informal, tomó una foto del Brazalete del nanotraje hecho por su Rui, y en un abrir y cerrar de ojos, Asu se puso un traje de vibranio. Vuelva a colgarle el Manto de la Justicia en la espalda y llegó a la sala de mando. En la sala de mando, la reina Maeve, el hombre elemental, Electro y la princesa de hielo ya están presentes. Al ver entrar a Asu, todos miraron hacia arriba. Asu extendió las manos y dijo con una sonrisa, Buenos días a todos. No hemos estado juntos por un tiempo y creo que de vez en cuando es necesario reunirnos como ahora e intercambiar información. Princesa de hielo y nieve, ¿cómo va la investigación de Águila Azul? Asu caminó detrás de esta hermosa mujer con una figura como una supermodelo y presionó suavemente sus hombros. Debes tener buenas noticias para mí, ¿verdad? La princesa de hielo y nieve dijo un poco nerviosa, Lo siento, gente de la patria. Después de que el sospechoso Butcher se escapó la última vez, el hombre elemental y yo hemos estado rastreando sus rastros, pero parece haber obtenido algún tipo de protección o cobertura. Encontramos pistas relevantes cada vez, pero fueron rápidamente interrumpidas. Sí. Azul la miró fijamente y la sonrisa desapareció gradualmente de su rostro. La princesa de hielo y nieve comenzó a temblar levemente, aunque no levantó la cabeza, sintió la presión de los ojos de Azul. Ella tragó, su pecho blanco subía y bajaba ligeramente, una gota de sudor goteaba de la punta de su nariz y desaparecía en la sombra de su cuello. Justo cuando apenas podía soportar la presión, de repente escuchó a Azul reír. No importa, sigue trabajando duro, pero no me hagas esperar demasiado. En este momento, la presión se derritió como hielo y nieve y la princesa del hielo y la nieve casi quiso llorar. Entonces escuché a Azul decir, has capturado a dos cómplices. Piensa si puedes utilizar a estos dos cómplices. Por ejemplo, déjalos ir, luego espíalos y sigue las pistas hasta Butcher. Sin embargo, el sospechoso es muy astuto. Hay que pensar detenidamente cómo dejar ir al cómplice. Hay que hacerlo sin dejar ningún rastro. Al final, parecerá que los dos cómplices escaparon por sus propios medios. La princesa de hielo y nieve asintió rápidamente. Azul le dio unas palmaditas en el hombro y caminó hacia el electricista nuevamente. Debes estar bastante ocupado últimamente. La princesa de hielo y el hombre elemental están ocupados rastreando a Águila Azul y el trabajo de los siete recae enteramente en ti y en Maeve. El electricista dijo rápidamente, me he beneficiado mucho de poder trabajar con la reina Maeve. Azul se rió y dijo, eres bastante elocuente. Deberías hacer muy feliz a Maeve. No hay algunas chispas entre tú y ella. Eres electricista, deberías ser bastante bueno en esto. El electricista se sobresaltó, sacudió la cabeza y dijo, no, excepto en el trabajo, la reina Maeve y yo nunca hemos estado solas. Si no lo crees, puedes consultar tus registros laborales, patria mía. Azul le dio una palmada en el hombro, no te pongas nervioso, solo estoy bromeando. Maeve dijo oscamente, este tipo de broma no tiene nada de gracioso. Azul la miró, caminó hacia su lado y le susurró al oído, ¿qué tal si vienes a mi oficina más tarde y te cuento un chiste? Maeve sabía lo que quería hacer, al pensar en lo que pasó bajo la luna esa noche, su corazón latía más rápido y no sabía si estar de acuerdo o no. Luego, Azul le dijo al hombre eléctrico, puede que a continuación estés aún más ocupado, porque a continuación tengo que sacar temporalmente a Maeve del grupo de siete y necesito que ella me ayude en la oficina del Ministerio de Defensa Nacional. Maeve miró a Azul con cierta sorpresa, no podía creer que este hombre realmente la dejara entrar al Ministerio de Defensa. Azul continuó, pero no te preocupes, dejaré que Ashley reclute a más personas. El hombre negro e invisible han estado desaparecidos por un tiempo. Como no tienen planes de regresar, no quiero forzarlo. En ese caso, sólo podremos reclutar a más personas. Pero hasta que lleguen los nuevos, Electro, los siete sólo pueden confiar en ti. El electricista se levantó rápidamente, es un honor, señor. Azul asintió y dijo con una sonrisa, eso es todo por ahora, puedes ir a trabajar. Le guiñó un ojo a Maeve y le dijo, ve a mi oficina y espérame. Charlemos. Maeve sonrió y asintió. Cuando salió de la sala de mando, se encontró con Starlicht. Sin Juan miró a Maeve, ¿está aquí la gente de la patría? Maeve miró hacia la sala de mando, él está ahí. Sin Juan entró y vio a Azul frente a la ventana del piso al techo, ella no sabía lo que estaba pensando, así que no se atrevió a molestarlo y se quedó en silencio a un lado. Azul vio la luz de las estrellas a través de la ventana del piso al techo, se dio la vuelta y miró a la chica de cabello rubio ondulado y ropa reveladora. Parece que has estado bastante ocupado últimamente. Ahora, Starlicht es el único superhéroe en la Torre de los Siete que acepta anuncios, hace espectáculos y acepta entrevistas con los medios. Se puede ver que a la niña no le gusta esto, pero frente a los fuertes recursos financieros y la influencia de Walter Company, le resulta difícil negarse a convertirse en superhéroe. Esta es también la situación actual de la mayoría de los superhéroes en el universo de la túnica negra, bajo el control de Vogue Corporation, se parecen más a estrellas populares que a superhéroes. Sin Wang asintió con una mirada ligeramente cansada y dijo con un poco de burla, Sí, todos los días tengo que lidiar con varios medios, filmar anuncios y decir las líneas diseñadas por el departamento de marketing. Corriendo vestida como una stripper, casi me olvido de que era un superhéroe. Asu sonrió y dijo, piénselo desde otro ángulo. Está estableciendo una buena imagen de marca para our company y para nosotros, por lo que también se puede decir que es nuestro superhéroe. Sin Wang negó con la cabeza y dijo, en realidad, soy nativo de la patria. Te admiro y te respeto, de verdad. Una sonrisa apareció en los labios de Asu, vaya, ese es un honor para mí. Sin Wang sonrió, se mordió el labio inferior y dijo, pero esa noche, cuando cayó Manhattan, estaba un poco confundida. ¿Puedo hacerte una pregunta? Asu asintió, por supuesto, adelante, te escucho, pero date prisa, tengo una cita con Maeve. Sin Wang apretó los puños, respiró hondo y dijo, se trata de que mates a esa gente en el Empire State Building. Quiero decir, debes haber tenido serias consideraciones cuando mataste a esas personas. Lo he pensado, ¿apoyas a Olga Company por esa gente? Después de todo, la compañía Olga ya estaba cooperando con el Ministerio de Defensa Nacional. Escuché lo que dijeron otras personas de la compañía. Por eso sé que si la compañía Olga coopera exitosamente con el Ministerio de Defensa Nacional, sus armas y armaduras entrarán en el ejército. En ese caso, nuestras guerras en el extranjero pueden causar más víctimas. Y todas las personas que estaban presentes en ese momento eran cómplices, así que los mataste para evitar que esto sucediera. Eso debe ser todo, ¿no? Asu miró las estrellas. ¿Es esto lo que piensas? ¿Crees que los maté por esta razón? Sin Wang la sintió expectante. Asu sirvió a carcajadas, Dios mío, Starlit. Tu pequeña mente es muy buena pensando en los demás. Me alegra que pienses en mí de esa manera. Sin embargo, de hecho, ya dije el motivo en ese momento, ¿no? Asu dejó a un lado su sonrisa, la miró y dijo, esas personas morirán porque me lo ordenaron. Y nadie en este mundo está calificado para darme órdenes, eso es todo. Sin Wang recibió un duro golpe de inmediato. Pero Asu no estaba de humor y no le importaba lo que ella pensara, después de terminar de hablar, pasó a su lado. Sin Wang se tomó un momento antes de dejar escapar un largo suspiro. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. En una casa lúgubre. Entonces, ¿tu subdirector te engañó? Ja ja ja, esto es tan ridículo, eres como un payaso, lo siento, no quería reírme de ti, simplemente no pude evitarlo. Ataviado con un traje negro y verde y un peinado asimétrico, el superhéroe, Stone, se tapó la boca y miró al infeliz Butcher. El hombre barbudo miró a la mujer, ¿es tan gracioso? Es mejor que te preocupes más, la CIA ha terminado con esto, ¿qué debemos hacer a continuación? Stone se encogió de hombros, tal vez debería ir a Rusia. La gente de mi patria nunca irá allí. Butcher hizo un gesto con la mano, entonces, ¿a qué estás esperando? Date prisa y sal de aquí. Stone se rió y dijo, ahora te pareces a esos cornudos. Además, un rayo cayó sobre el costado de Butcher. Stone le apretó las gafas, será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Aunque quiero ganar algunos aliados, no me importa hacerte arder la cabeza. De todos modos, no eres el único en este mundo que está descontento con la gente de la patria. En el peor de los casos, cooperaré con la federación. Butcher miró el pequeño agujero abierto por la corriente a su alrededor, sacudió la cabeza y dijo, la CIA desapareció, pero podemos hacerlo solos. Stone marqueó las cejas, ¿qué tienes en mente? Butcher dijo, podemos acudir a los medios nosotros mismos para dar la noticia y exponer el escándalo de Bolt. Pero antes de eso, necesitamos esa cosita azul, la sustancia química número 5. Stone lo miró y dijo, ¿quieres volver y robar algo otra vez? Butcher negó con la cabeza, no creo que todavía se pueda robar. En la actualidad, el único lugar donde se puede conseguir el químico número 5 es en la compañía Bolt. Por ejemplo, su base experimental. Después de hablar, miró a la mujer frente a él. No, no, no. Fen-Fen agitó las manos y dijo, no pienses en eso. Si quieres que regrese y robe, ¿no sería mejor si simplemente empacara y lo enviara a la cama de la patria? Tengo enfrentarlo de todos modos. Creo que es mejor en la cama que en el laboratorio. Me golpeó. Butcher la miró de pies a cabeza y dijo, quizás a la gente de la patria no le interesan los enanos. La electricidad crepitó en la mano de Fen-Fen y dijo con una sonrisa, si tienes agallas, dilo de nuevo. Dijo Butcher sin continuar. Si no quieres, tengo otro candidato. ¿Quién? Preguntó Storm. El hombre barbudo miró hacia el televisor, en ese momento se reproducía en el televisor un anuncio avalado por Starlight. Storm se quedó atónita por un momento, ¿ella? ¿Estás loco? No, a menos que ella esté loca, ¿cómo puede ayudarte? Butcher la miró, tienes razón, ella no ayudará a un criminal buscado. Pero ¿y si eres tú quien también es un superhéroe? Puede que tengas algo en común. Storm se señaló a sí mismo y luego dijo, está bien, incluso si estoy dispuesto a ir. ¿Pero qué crees, ella estará dispuesta a ayudar? Butcher sacó su teléfono celular, abrió un video y se lo mostró a Storm. Esta es una imagen del Empire State Building durante el incidente de Manhattan. Storm se hizo cargo y vio la escena de Starlight luchando por los rehenes en el interior. Butcher dijo, esta chica puede ser el único superhéroe cuya conciencia no ha sido rota. Si sabe sobre el químico número 5 y lo que ha hecho Vogt, tal vez pueda ayudarnos. Storm se rió, eso es todo. Eso no es suficiente. Butcher asintió, tienes razón. Si podemos hacer que se sienta decepcionada con Vogt y la gente de su país. De esa manera, llegará nuestra oportunidad. Storm miró al hombre barbudo y luego suspiró, no eres una buena persona, carnicero. No eres el mismo, se rió Butcher. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Nueva York, Queens. En un gran dúplex en el último piso de un apartamento de lujo, Arnold, el presidente de Olga Company, se despertó en la lujosa cama de su dormitorio. A su regreso del polo parecía aún más delgado y se acercó tambaleándose al espejo con la cara entre las manos. Mirándose al espejo, casi no reconoció a la persona que estaba dentro. El hombre que estaba dentro estaba tan delgado que se podían ver sus huesos y tenía los ojos inyectados en sangre, como si tuviera una enfermedad terminal. Arnold abrió el gabinete a su lado, sacó un frasco de medicamento y se echó dos pastillas en la boca. Luego caminó hacia el armario junto a él, lo abrió y sacó un traje del interior. En ese momento, su piel comenzó a retorcerse, como si hubiera millones de gusanos escondidos debajo de su piel. Luego, un parche de piel en el hombro se hincha, se estira y se convierte en un tentáculo. Un ojo salió de la parte superior del tentáculo, mirando directamente a Arnold. Arnold se sobresaltó por esta escena, gritó y se sentó en el suelo y luego escuchó una voz que decía, ¿Qué, te olvidaste de mí? En el lado izquierdo de su abdomen, apareció una pieza bucal en la piel, de la cual salió la propia voz de Arnold. Arnold jadeó y dijo, lo siento, lo olvidé. Entonces algunas imágenes pasaron por mi mente. En ese momento, estaba en el arca en la región polar y vio a Ciro en otra habitación y abrió los ojos. Luego perdió el conocimiento y cuando volvió en sí estaba sentado entre una pila de cadáveres. Sus guardaespaldas y personal en el arca, incluida la doctora Audrey en la base. Toda la gente murió. Al reproducir el video base, descubrió que había matado a esas personas. Ciro no sabía qué método usó para meterlo en la cabina de la nave espacial, entonces Ciro lo poseyó y se convirtió en su ropa y su piel. Luego, bajo el control de Ciro, Arnold mató a todos. Arnold sacudió la cabeza de repente y dijo, lo prometiste. Prometiste transmitirme tu tecnología y conocimientos y también prometiste ayudarme a gobernar este país e incluso este planeta. Las piezas bucales ventrales de Arnold decían, no lo he olvidado. No tienes ninguna duda de que nuestra raza ha ocupado un planeta tras otro. Este joven planeta no es una excepción, es solo cuestión de tiempo. Muchos pequeños puntos aparecieron en la piel de la espalda de Arnold y luego asomaron fibras tan gruesas como un cabello, luego se dividieron en dos lados y penetraron en las sienes de Arnold. Arnold de repente gritó y cayó al suelo, sudando por todas partes. Al mismo tiempo vio muchas imágenes. Vio en el espacio infinito una nave espacial estacionada en algo similar a una estación base espacial y luego unos seres de aspecto extraño entraron a la estación espacial para explorar. Encontraron algunas armaduras y cuando pensaron que eran solo equipos de protección ordinarios, muchos hilos de fibra salieron silenciosamente de estas armaduras. Estas armaduras capturaron a los miembros del equipo de exploración, los poseyeron y luego controlaron estas vidas para irse. Esas armaduras biológicas viven extrayendo sangre, nutrientes y material genético del cuerpo huésped y se dividen y proliferan como células. Pronto, cayó un planeta. Innumerables armaduras biológicas controlan al anfitrión y vuelan desde el planeta a todos los rincones del universo. Se están propagando en el espacio de esta manera, devorando esos planetas vivos como si fueran células cancerosas. Se están volviendo cada vez más numerosos y algunos de sus tipos han completado su evolución. Arnold también vio un hidroavión lleno de armadura biológica viniendo a la tierra y esclavizando a algunos de los pueblos indígenas en ese momento, pero estalló el conflicto con otros. En una escena fugaz, Arnold vio a una hermosa mujer vestida con ropa de estilo egipcio y sosteniendo un cetro. Ella comanda un ejército negro que se defiende contra un ejército de parásitos esclavizados por una armadura biológica. Después de vivir guerras trágicas una tras otra, el ejército parásito fracasó, las pocas armaduras biológicas se retiraron al arca e intentaron escapar de la tierra. Pero fueron atacados por el ejército negro y finalmente cayeron a las regiones polares y fueron congelados en el hielo. Hasta la llegada del equipo de investigación científica de Olga Company. La pantalla termina aquí. Arnold estaba sudando por todas partes y dijo débilmente, me mentiste, me chuparás la sangre y finalmente me dejaste convertirme en un esqueleto marchito y morir. Sus partes bucales ventrales dijeron sin emoción, si quiero hacer esto, ¿crees que puedes dejar el poste? Pero, aunque he controlado cuidadosamente la cantidad que tomo, eres demasiado débil. Incluso si no quiero matarte, no podrás apoyarla por mucho tiempo. Ve a buscarme un nuevo anfitrión. Entonces mantendré mi promesa. En este momento, un tentáculo rojo se elevó de la piel de Arnold, la punta se puso aguda y perforada en la aorta de Arnold. Cuando el color del tentáculo se desvaneció, la cara de Arnold se puso roja, saltó del suelo y se miró a sí mismo con sorpresa. Te inyecté algunas cosas buenas que te mantendrán activo durante al menos una semana. En una semana, será mejor que me encuentres un anfitrión saludable. De lo contrario, morirás. Arnold se rió, no hay necesidad de una semana, ahora puedo encontrar uno para ti. Se puso la ropa y levantó el teléfono en la habitación, deja que Rubu fuera. Bajando el teléfono, Arnold explicó, Rob es mi guardaespaldas, el mejor. Pronto, entró un hombre negro alto, señor, me estás buscando. Arnold asintió y dijo, ahora puedes pasar. Cuando el hombre negro expuso sus dudas, vio que la ropa de Arnold de repente se dispersó en cientos de millones de fibras biológicas y se extendieron hacia sí mismos como un caleidoscopio. ¿Qué es esto? El hombre negro dio un paso atrás. Arnold se rió, fácil de relajarse, señor Rob. Protección, no habrá dolor. Al momento siguiente, esas fibras biológicas se han adherido al traje negro de Luo Yan, perforado en la ropa y luego reemplazaron la fibra. En un instante, el traje en el cuerpo de Rob se ha convertido en una criatura. En la posición del pecho, los globos oculares del cero fueron perforados y luego el hombre negro fue controlado por él e hizo una voz, estos humanos no son malos, bastante fuertes, al menos lo suficiente para que yo lo usara durante un año. Cumpliré sus promesas, pero antes de eso, dime, ¿quién es la persona más fuerte del planeta ahora? Necesito el cuerpo más ideal para poder ejercer toda mi fuerza y matar a esa mujer. Mata a la reina de la noche, Lily. ¿Quieres la persona más fuerte? Arnold se rió y encendió la televisión. Después de un tiempo, encontró una noticia. En las noticias, se transmiten las acciones de la patria. Arnold señaló a Azo en la televisión, entonces no debes extrañarlo. Está, preguntó Ciro. Arnold sonríe brillante, la patria. Azo vestía traje y pajarita, sentado en un auto de lujo negro, dirigiéndose a la casa de subastas federal más alta. Era la casa de subastas más grande de Nueva York. Los artículos subastados a menudo costaban decenas de millones. Incluso si superaban los 100 millones, no era algo inusual. Esta noche, Angelina asistirá a la subasta vespertina como presidenta de Kedden Group. En ese momento, la casa de subastas subastará un terreno y Angelina planea desmontarlo para usarlo como la base experimental privada de Azo. Ella ya había ido a la casa de subastas a prepararse y Azo no tenía prisa, después de cenar se dirigió lentamente a la casa de subastas. Con el brazalete del traje proporcionado por su Rui, Azo no tiene que usar el traje todo el tiempo. Así que esta noche no tenía la intención de participar en la subasta como nativo de la patria. En cambio, Angelina le pidió que escribiera una carta de invitación usando el nombre John. Gente normal. A menos que tengas algún pasatiempo especial, a nadie le gusta andar con ese traje ajustado todo el día. Esa cosa no era tan cómoda de usar como la ropa normal y a Azo no le gustaba sólo por el problema de la transpirabilidad. Antes no había manera, pero ahora que tiene el traje de vibranio de Bacanda, puede transformarse en un hombre de la patria en cualquier momento, por lo que no quiere usar el traje todo el tiempo. Tomando un dato proporcionado por Angelina, Azo lo miró con indiferencia. No hubo mucha gente que asistiera a la subasta esa noche, pero todos eran personas respetables. Arnold, el presidente de Ogre Company, se encuentra entre ellos. También hay algunos grupos grandes y familias numerosas. Entre ellos se encuentra un hombre rico de Italia, Cresto Henck. La familia Crista ha estado en el negocio durante muchos años y tiene una rica herencia que supera con creces la del padre de Angelina. Por supuesto, un miembro de la familia no puede movilizar toda la propiedad y este, Cresto Henck, no es el sucesor de esa familia. Pero su llegada demuestra que la familia Cris tiene la intención de ingresar al desarrollo federal. Al dejar los materiales, Azo miró por la ventana, había llegado la casa de subastas más alta de la federación. La casa de subastas fue construida como un palacio griego, con una estatua en la gran plaza exterior. Azo salió del auto y entró al salón de recepción de la casa de subastas. Debido a que la subasta aún no ha comenzado, todos los que vinieron a participar en la subasta básicamente se reunieron en esta sala. Las personas que vinieron a la subasta esta noche no son gente sencilla, mirando al pasado, en el salón bien iluminado, los hombres están bien vestidos y las faldas largas de las mujeres barren el suelo. Están tanto el presidente del grupo como ricos invisibles de algunas familias numerosas. Ya sea la ropa o las decoraciones en el cuerpo, si el atuendo se reemplaza por números, definitivamente lucirá llamativo. Los trajes que usa Azo también son caros, pero en comparación con la mayoría de la ropa hecha a medida aquí por italianos famosos, el precio está muy por detrás. Por el contrario, llevaba el anillo del viajero en la mano y el zafiro también exudaba una tenue luz azul bajo las luces brillantes, lo cual era realmente extraordinario. En comparación con los anillos y relojes que usan los hombres, es prácticamente un grado más alto. En el salón de recepción, hombres y mujeres formaban pequeños círculos y de vez en cuando se escuchaban risas bajas, era obvio que se conocían. Aunque todos serán enemigos acérrimos cuando vengan a participar en la subasta, en este momento nadie quiere perder la oportunidad de mostrar sus conexiones y hacer más amigos. Azo no vio a Angelina, así que caminó silenciosamente hasta la esquina, tomó casualmente una copa de champán y esperó a que comenzara la subasta. En el salón, todos formaban su propio círculo y era raro ver a una persona como Azo sola. Entonces, cuando la gente lo miraba, todos lo miraban con varios significados. Azo no prestó atención a esas miradas en absoluto, incluso si algunas de ellas parecían preguntarse como un extraño cómo él podía aparecer en tal situación. En ese momento, una voz profunda sonó, apártate del camino. Entonces alguien presionó el hombro de Azo, tratando de alejarlo. Sin embargo, ¿cómo podría ser posible impulsarlo? Azo permaneció inmóvil e incluso tomó un sorbo de champán antes de mirar lentamente hacia la persona que lo apartó. Este hombre caucásico macizo, con sus músculos regordetes resaltados en su traje, con gafas de sol negras y auriculares Bluetooth, parece un guardaespaldas o un asistente. Probablemente no esperaba no poder alejar a Azo, por lo que se quedó atónito por un momento, pero desafortunadamente llevaba gafas de sol y no podía ver sus ojos con claridad. El hombre dijo con impaciencia, le dije que se diera el paso, me oye. Si obstaculiza al señor Hank, tendrá problemas. Sus palabras resonaron en el pasillo y mucha gente miró hacia aquí. Antes de que Azo pudiera hablar, escuchó a alguien que salía por detrás y decía, señor, por favor, hágase a un lado. La siguiente persona en entrar al salón es el señor Christ Hank. El señor Hank no quiere ser aceptado por nadie antes. Participar en la subasta. Disculpe. Azo miró hacia atrás. Resultó ser el gerente del lobby, en el cartel que colgaba de su pecho estaba el nombre de la otra persona, Berkeley Lauder. Azo se rió, porque es un descarado. De repente, muchas damas en el pasillo se rieron. Algunos hombres también mostraron sonrisas amables, pero la mayoría sacudió la cabeza, sintiendo que Azo no conocía las alturas del mundo. El director del salón, Berkeley Lauder, pensó para sí mismo, ¿cómo podría existir un tonto así? Entonces pensé, la familia Christ es una familia italiana adinerada, y todos los miembros de la federación que la conocen son importantes. No es sorprendente que el chico frente a mí parezca de buen corazón pero esté vestido con ropa normal. El gerente del salón dijo solemnemente, señor, por favor no cause problemas sin razón. Azo se rió y dijo, estoy aquí para participar en la subasta. Estrictamente hablando, también soy su invitado. Parado aquí bebiendo champán, ¿por qué? No es razonable causar problemas. En ese momento, el guardaespaldas de la familia Christ ya estaba impaciente, él. Señor Hank está a punto de llegar. Él. Gerente del salón rápidamente sonrió y dijo, tomaré cuídelo pronto. Miró a Azo, señor, ¿tiene una carta de invitación? Nuestra subasta de esta noche no está abierta al público. Solo aquellos que hayan recibido la carta de invitación pueden asistir a la subasta. Azo sacó la invitación que le dio Angelina de su bolsillo. La carta fue entregada. El gerente del vestíbulo lo tomó y lo abrió, vio el nombre John escrito en él, pidió al Backstage que lo comprobara y descubrió que efectivamente existía esa persona. Pero después de mirar al guardaespaldas de la familia Christ, el gerente del salón rompió la carta de invitación y dijo, creo que alguien cometió un error. Lo siento, señor. Ión, usted no está en la lista de invitados. De repente, hubo discusiones en el pasillo, una tras otra. No es como si hubieran sobornado a las casas de subastas para colarse, ¿verdad? Escuché que para hacer negocios para los ricos, algunas personas pagan para sobornar a los miembros de varios lugares de alto nivel, permitiéndoles entrar y salir del mercado. Lugares y aprovechar la oportunidad para acercarse a aquellos con riqueza. Hombre rico. Realmente no puedo creer que alguien haría tal cosa ahora. Se puede saber mirando su ropa. ¿Quién usaría cosas de un tienda para asistir a una subasta de este nivel? Hall el gerente levantó la mano y dijo solemnemente, Señor John, por favor venga por aquí. Dijo en voz baja, por favor. No me pida que llame al guardia de seguridad. Azul levantó la comisura de su boca con una sonrisa brillante, por supuesto que no tienes que llamar al guardia de seguridad. Estaba a punto de aplastar a la hormiga que se atrevió a hacerle daño cuando escuchó la voz de Angelina. El señor John es mi invitado. ¿Quién se atreve a dejarlo ir? Todos en el pasillo miraron hacia adelante y Angelina, vestida con un vestido de gala, caminó hacia ella como una reina. Recientemente, como sucesor de Ketten Group, también es vicepresidente de War Company. Angelina, una joven, entró en el mundo de la clase alta federal y se convirtió en el centro de atención. Ahora, cuando la escuchó decir que el hombre frente a ella fue invitado por ella, el gerente del salón de repente se puso feo, después de todo, acababa de romper la carta de invitación. Señor Angelina, por favor escuche mi explicación. Angelina se acercó, se inclinó levemente ante Asu y luego miró la placa del gerente del vestíbulo. Señor Berkeley Lauder. Puede irse. Protestaré ante la casa de subastas más tarde. Como director de la sala, es usted muy grosero con mi amigo. Esto es un gran incumplimiento del deber. Hall el director de repente rompió a sudar frío. Si Angelina realmente hiciera esto, es posible que la casa de subastas definitivamente lo despidiera. Angelina luego miró a Asu, sonrió y dijo, Señor John, perdóneme por llegar tarde. Por favor, síganme, podemos entrar con anticipación. Asu asintió, miró al gerente del vestíbulo y dijo. Dijo desde él en el fondo de su corazón, tiene tanta suerte, señor Berkeley, tiene que agradecerle a esta señora. Si Angelina no hubiera aparecido, el señor Berkeley no habría perdido su trabajo. En cuanto a si el gerente del vestíbulo sabía que ya había regresado de una gira por el infierno esta noche, a Asu no le importaba. Pero cuando estaban a punto de irse, una voz sonó desde atrás. El señor Berkeley no lo dijo en serio. Señorita Angelina, ¿está haciendo demasiado escándalo? Señor Berkeley, no se preocupe, le explicaré la situación a la casa de subastas más tarde. Estará bien. Asu se giró. Mira, resultó ser un hombre bastante joven, de poco más de veinte años, rubio y de ojos azules, con acento italiano. Angelina susurró, él es Christe Hank y también es nuestro mayor oponente en la subasta de esta noche. Christe Hank volvió a mirar a Asu. ¿Quién es este caballero? Debe ser algo especial para usted ser recibido con tanto respeto por la señorita. Angelina. Pero es extraño, no lo conozco. Asu sonrió, puso sus manos detrás de su espalda, se dio la vuelta y caminó hacia adelante. Vaya, no quiero comunicarme con él en absoluto. Angelina la siguió poco después, pero tampoco tenía intención de entablar amistad con la familia Christe. El joven que se quedó solo se tocó la nariz y dijo con una sonrisa seca, parece que me han subestimado. De esta manera tengo que comprar el local por la noche. Cómpralo. Luego, hoteles y se construyeron cadenas de centros comerciales en los alrededores. Esto servirá como cabeza de puente para que nuestra familia de Cristo ingrese a la federación. No debemos perder en esta batalla. Junto a él, el gerente del vestíbulo, que mantuvo su trabajo gracias a Cristo Hank, ahora respetuosamente dijo pídale al joven rico que lo siga a la sala de subastas. Un momento después, comenzó la subasta y después de que todos los invitados en el salón se fueron, Arnold de la compañía Olga llegó tarde. Aunque su figura era más delgada que antes, su rostro estaba inusualmente sonrosado, dijo Arnold mientras caminaba. Esta es la casa federal de subastas de la que les hablé. Revisé y hay una mujer llamada Angelina entre los invitados esta noche. Parece ser muy cercana a la gente de la patria. No hace mucho, fue asesinada en el Torre de los Siete. Cuando resultó herida en el asesinato, la patria la rescató y la curó. Entonces, si puedes poseerla, creo que debería haber una gran posibilidad de que puedas encontrar la patria. Junto a él, era un guardaespaldas negro, el guardaespaldas llevaba gafas de sol y dijo con expresión fría. Es mejor como dijiste. Los dos caminaron hacia el pasillo. Si alguien le quitara las gafas de sol al guardaespaldas en ese momento, vería que los ojos del hombre negro estaban llenos de miedo. Parecía no tener control sobre su cuerpo, sus palabras y sus acciones. En este momento ha comenzado la subasta. El primer artículo que se subastó fue una pieza de joyería que se dice que fue usada por la consorte de un rey francés medieval. Tan pronto como esta joya subió al escenario, mucha gente compitió. Al final, Harry Winston Wright, el joyero más grande de la federación, tomó la foto de este collar de piedras preciosas llamado God's Fever. Wright, de 48 años, es el director de Harry Winston, la principal empresa de joyería federal. Tomé esta pieza de joyería para prepararme para la Exposición Mundial de Joyería, que será organizada conjuntamente por joyeros de varios países en un futuro próximo. Inmediatamente después, la casa de subasta subastó varios artículos uno tras otro, algunos tuvieron éxito y otros fracasaron. Media hora después. El anfitrión se aclaró la garganta. Estimados invitados, lo que se va a subastar ahora es un sitio ubicado en Southampton, Nueva York. Antes de que el anfitrión terminara la presentación, alguien levantó un cartel, 500 millones. El anfitrión quedó atónito por un momento. Entonces un par de ojos miraron hacia el titular del cartel. La persona que sostenía el cartel no era otra que la asistente de Cresto Hank. Inmediatamente hubo mucha conmoción. Cuando la gente vio llegar a los miembros de esta gran familia esta noche, todos supieron que la familia Chris tenía la intención de ingresar al Círculo Empresarial Federal. Pero inesperadamente, nada más llegar Cresto Hank, ofreció un alto precio de 500 millones para comprar un terreno. Pero antes de que el anfitrión golpeara el martillo, escuchó una clara voz femenina, ofreceremos mil millones. De repente todo el lugar se alborotó. La gente miró a su alrededor y vio que la persona que subía el precio y sostenía el cartel no era otra que Angelina vestida de gala. Algunas personas con ojos no pudieron evitar comunicarse. La dama en realidad levantó el cartel en persona. Con su estatus. No tenía que ir personalmente a la batalla. Entonces sólo se puede decir que estaba sosteniendo el cartel para otra persona. Alguien con un estatus superior. que ella. En esta situación adivinando, algunas personas miraron hacia Asu. Christo Hankman tuvo la calma, sonrió y saludó con la cabeza a su asistente. Su asistente levantó un cartel y dijo uno, doscientos millones. Tan pronto como terminó de hablar, Angelina levantó el cartel sin siquiera pensarlo, uno, quinientos millones. Christo finalmente cambió de color. Miró al contador que estaba al lado. El candyable se secó el sudor de la cara con un pañuelo. Señor, si supera los uno, quinientos millones, este lugar ya no tendrá valor. Pero no podemos ser derribados por primera vez cuando aparecemos en el escenario. Cristo miró al asistente e hizo un gesto. El asistente sintió y dijo en voz alta, dos mil millones. Christo estaba listo para tomar una decisión rápida. Pero en ese momento, Angelina levantó tranquilamente el cartel, dos, trescientos millones. Loca, loca, esta mujer en realidad ofreció un precio tan alto. Está decidida a ir en contra de la familia Christ. ¿Vale la pena hacer esto? El rostro de Cristo estaba sombrío, se acomodó un poco, luego se levantó y sonrió. Señorita Angelina, si está dispuesta a darme este terreno, la familia Christ se lo agradecerá. Angelina ni siquiera lo miró, así que levantó el cartel y dijo, dos, quinientos millones. Lister sintió como si le hubieran abofeteado y le ardía la cara. Resopló y dijo con voz profunda, señorita Angelina, ya que no está dispuesta a dejarla ir, solo puedo quedarme con usted hasta el final. A su allí frunció el ceño y miró a Christo Hank a la ligera. Una mirada. Este último estaba a punto de sentarse, pero de repente todo su cuerpo se congeló y luego se echó a reír a carcajadas. Con el debido respeto, frente a nuestra familia Christ, a todos ustedes aquí solo se les permite llevar nuestros zapatos. Hoy me siento con ustedes. Deberían sentirse honrados y agradecidos. Después de todo, es así. No hay muchas oportunidades. Déjame decir esto sin rodeos. Si quieres convertirte en enemigo de nuestra familia, será mejor que primero peces tu propio peso. No seas un payaso que sobreestima tus capacidades. De repente, las palabras de Christ llenaron el pasillo todos allí han ofendido la luz. El joyero que acababa de fotografiar, el favor de Dios, se puso de pie y dijo con voz profunda, aunque la familia Christ tiene una rica herencia, señor Hank, no cree que es demasiado arrogante, un anciano también resopló. Levántate, joven, aunque tu padre esté aquí, no se atrevería a hablarnos así. Eres muy valiente. Alguien señaló a Christ Hank y gritó, no eres bienvenido aquí, por favor sal. El organizador estaba perdido. Ya fuera la familia Christ u otros, no quieren ofender. En ese momento no me atrevía a salir del campo y tomar partido. Los ojos de Christ se pusieron en blanco y el sudor le cubrió la cara, pero aún así se rió. También me estás gritando. ¿Quién te crees que eres? Te aconsejo que te disculpes rápidamente, de lo contrario, nuestra familia de Cristo te considerará enemigos. En este momento, incluso Christ Hank y sus todos. Quien vino quedó estupefacto. ¿No saben por qué su jefe está tan loco, no importa si dicen estas cosas a sus espaldas, lo dicen en esta ocasión porque tienen miedo de que la familia Christ no tenga suficientes enemigos? Estas palabras enojaron por completo a los invitados en el lugar, al final la gente de la casa de subastas vio que algo andaba mal, por lo que no tuvieron más remedio que abandonar el lugar y le pidieron a Christ o Hank que descansara en la sala VIP. No. Gritó de repente Christ o Hank en ese momento. Eso no es lo que quería decir hace un momento. Estoy siendo controlado. ¿Quién es? Levántate. Está bien que no haya dicho estas palabras, pero cuando las dijo, la gente lo miró. Como un paciente mental. Al final, Christ o Hank fue invitado a salir del salón y el área naturalmente cayó en el bolsillo de Angelina o Asu. Después de tomar fotografías del lugar, Angelina miró a Asu, aunque no tenía pruebas, su intuición le decía que Asu podría haber hecho esto. El maestro realmente se está volviendo cada vez más poderoso, sin importar todos los aspectos. Al fondo del pasillo, Arnold se rió entre dientes. Esta vez la familia Christ ha estado completamente avergonzada. Luego miró al guardaespaldas negro sentado a su lado, no vas a tomar medidas. Los ojos de Arnold cayeron hacia adelante. De Angelina dijo el guardaespaldas negro sentado a su lado con voz profunda. Mi intuición me dice que sería peligroso acercarme a ella precipitadamente ahora. Arnold se quedó atónito por un momento, ¿qué peligro sería? El guardaespaldas negro sacudió la cabeza, no lo sé, pero confío en mi intuición y me mantuvo vivo. Ahora Arnold se encogió de hombros, eso depende de ti. Mientras Asu asistía a la subasta, Starlit abandonó la torre de los siete. Ya se había quitado su camisa reveladora de cuello bajo, se había puesto una chaqueta deportiva con capucha y jeans, llevaba una mochila de lona y entró en el metro como una estudiante universitaria que acababa de terminar sus clases. Cuando llegamos a la estación de metro, había un gran cartel publicitario suyo en la pared y muchos hombres se reunieron frente al cartel. Sing Wang es tan hermosa. No, mira su figura, es realmente deslumbrante. Sería genial si fuera mi novia. Ten cuidado, te matará. Una madre y su hijo pasaron por allí, un niño menor de diez años señaló el cartel con entusiasmo, mamá, mira, es Sing Wang. No mires, vete, los niños no pueden simplemente mirarlo. Después de escuchar estas palabras, Sing Wang no pudo. No pude evitar ponerse el sombrero e hizo lo mejor que pudo. Bajó el suelo para cubrirse la cara. Es tan vergonzoso. Añe, ¿qué estás haciendo? ¿Es esta la vida que quieres? ¿Quieres ser un superhéroe, no una stripper? Mira lo que llevas puesto. Vas a ser un superhéroe. Me quité la ropa y me convertí en exhibicionista. Sing Wang caminó rápidamente y, justo cuando llegó el metro, entró y se sentó cerca de la puerta. Abrazó con fuerza su mochila y se encogió en su asiento, sin querer interactuar con los demás. En ese momento, a su lado había otra pasajera, era una mujer, no alta, con peinado asimétrico y un arete en una oreja. La mujer masticó chicle e hizo una burbuja, luego la burbuja estalló con un estallido y ella continuó masticando nuevamente. Hace buen tiempo esta noche. Sing Wang se quedó atónito por un momento, pensando que estaba charlando con él. Cuando no hubo respuesta, Sing Wang sacó un par de auriculares de su mochila y se preparó para ponérselos. La mujer a su lado extendió la mano de manera familiar, tomó una oreja y se la puso en la oreja. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? Sing Wang no pudo evitar mirarla, frunció el ceño y dijo, señorita, ¿nos conocemos? La mujer hizo otra burbuja. En ese momento, el metro avanzaba lentamente, al pasar por una ventana publicitaria, miró hacia el busto de Starlit en la ventana. Te conozco, pero tú no me conoces. Hola, Starlit. Soy Tormenta. Starlit se quedó atónita por un momento, mirando a la mujer de arriba abajo. Tormenta, suena como el nombre de una superhéroe. ¿Eres un superhéroe? Storm se rió y dijo, solía serlo. Starlit dijo con cautela, ya no eres un superhéroe. Ese no es el caso. Storm sacó una caja de chicle. Maldita sí. Después de que la gente de mi patria mató a mi jefe, no solo ya no puedo ser un superhéroe, sino que incluso puedo convertirme en un criminal buscado. Starlit inmediatamente se dio cuenta de que ya no podía seguir charlando con esta mujer. Se puso de pie y dijo cortésmente, disculpe. Te vas. ¿Por qué también tienes miedo de la gente de la patria? Está bien tener miedo. Si trabajas con ese bastardo, podría un día habrá láseres apuntando a tu pecho. Feng Feng señaló dos puntos de su pecho. Starlit la ignoró y caminó hacia el otro lado. Simplemente me senté. Storm se inclinó a su lado y puso un teléfono móvil en la mano de Starlit. Dentro del teléfono hay un video de vigilancia en el que se puede ver a la patria disparando dos láseres y matando al expresidente de Walter, Edgar. El teléfono cayó repentinamente al suelo. Oh, Dios mío. Starlit se tapó la boca, el señor Edgar resulta ser. Storm cogió el teléfono y dijo con una sonrisa, ¿no es emocionante? Ese tipo que habla de justicia se vuelve déjame adivinar lo que te dijo. Debería haber dicho que Edgar está desaparecido, ¿verdad? Déjame adivinar de nuevo, tal vez las personas negras e invisibles también están desaparecidas. Singuang planteó su cabeza y miró a la mujer, ¿qué quieres decir? Storm sonrió, deberías entender lo que significa, ¿verdad? Singuang sacudió la cabeza y dijo, no sé lo que quieres hacer, pero yo puedo decirte que no se puede hacer nada. Storm se rió, es usted muy inteligente, señorita. Realmente quiero pedirle un favor. Mire, ¿no es usted una super heroína? Estuviste allí. El día que cayó Manhattan. Qué gran cosa que hacer en el Empire. State Building por la noche. Tú protegiste a esas personas y soy un fan tuyo, de verdad. Así que ahora, ¿no te sientes como si deberían levantarse y proteger a esas personas inocentes y rendirles homenaje? ¿Han expuesto el verdadero rostro de la gente de la patria? Storm se inquinó y sopló en el oído de Starlicht, créeme, eso es un demonio. Cuando llegue cansado de jugar el juego del héroe, hará un sonido de deslizamiento y se quitará los ojos de los ojos. Disparará un láser y matará a todos. En un instante. Starlicht recordó esa noche cuando Asu lanzó un rayo de calor en el Empire State Building, matando a algunas personas. También recordé la conversación que tuve con la gente de mi patria en la torre de las siete personas por la mañana. Una voz en su corazón decía, esta mujer tiene razón, Ana, tienes que detener al pueblo de la patria. En ese momento, el metro llegó a una parada, Xin Wang se levantó y se preparó para bajarse sin decir nada. Storm no lo alcanzó, solo dijo desde atrás. Pregúntate si estás dispuesto a ayudar. Este fin de semana a las cuatro de la tarde, te espero en la fila trece de la estantería del NOA de la Biblioteca Federal. Starlicht la apretó. Mochila y rápidamente salí del metro. La puerta del coche se cerró de nuevo. Tormenta se sentó. Había una figura a su lado. Butcher miró el cartel de Starlicht afuera y dijo, eres un cabildero tan malo. ¿Por qué no la secuestras? De hecho, la dejaste. Ver el video. ¿Quieres asustarla? Storm tomó el chicle. Lo escupió, lo metió debajo del asiento y luego dijo, no entiendes a las mujeres, carnicero. Cuando tratas con mujeres, tienes que ser directo. Menos en los giros y vueltas. Una vez. Haz un movimiento, sé directo. Apuñalala en el corazón. Créeme, ella vendrá. Como dijiste, ella es uno de los pocos superhéroes con conciencia. Ella realmente quiere ser una heroína. No. ¿Héroe? Jaja, eso es ridículo. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. El lunes por la mañana, el Ministerio Federal de Defensa. Cuando los hombres con periódicos o café y las mujeres con sus bolsos favoritos caminaban apresuradamente hacia la puerta del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, se escuchó un rugido en el cielo y una fuerte corriente de aire lo atravesó. Entonces el periódico del hombre quedó pegado a sus caras y el café se derramó sobre sus zapatos. Los bolsos de las mujeres volaron hacia el cielo y sus cabellos la cegaban. Luego, el suelo tembló levemente y el personal del Ministerio de Defensa Nacional vio dos figuras caer al espacio abierto. Patria y Reina Maeve. Hoy, Asu se puso el uniforme de batalla de Zeny y una capa roja y voló directamente al edificio del Ministerio de Defensa con Maeve. Al ver que todos estaban sorprendidos, se rió, hizo un gesto con la mano y condujo a la Reina Maeve hacia la puerta. Hay un control de seguridad en la puerta y es necesario mostrar su tarjeta de trabajo. El paso natural de Asu estuvo libre de obstáculos. Pronto llegaron a la oficina de supervisión sobrehumana. Asu entró y saludó a los dos o tres oficinistas que estaban dentro. Buenos días a todos. Luego le dijo a Maeve, ven a ver nuestra oficina. Aquí es donde trabajarás a partir de ahora. Maeve sonrió y dijo, no hablas en serio, ¿verdad? ¿Quieres que venga a trabajar al Ministerio de Defensa Nacional? Asu se encogió de hombros y dijo, no. Tienes que saberlo, no puedo quedarme aquí todo el tiempo, pero necesito a alguien que me mantenga miro este lugar. Lo he considerado. Durante mucho tiempo siento que eres el candidato más adecuado. Tienes un mayor sentido de responsabilidad que yo, Maeve. Creo que puedes hacer esto. Trabajo. Maeve puso sus manos en sus caderas y miró a su alrededor, no creo que estén de acuerdo con esto. Después de todo, usted es el jefe de esta oficina, ¿no? Asu le tomó la mano, se acercó a su escritorio y presionó sus hombros para que Maeve se sentara. Entonces él dijo, como soy la jefa de esta oficina, ahora te nombro oficialmente mi agente. No sé si estás dispuesto a aceptar este trabajo. Maeve se rió y dijo, no me importa. Sin embargo, estoy vestido así y parece que no soy apto para entrar y salir de este edificio. Acabo de notar que en la pared de la entrada había un cartel de bien vestido, punto. Asu tomó dos da un paso atrás y la señala. Dijo, creo que vestirse como tú puede traer un sentimiento diferente a la gente de aquí. Por ejemplo, puede motivarlos más. Guau, reina Maeve, si yo fuera ellos. Si es así, definitivamente me apresuraré a presumir. Asu convenció a Maeve para que se riera y ella estaba de muy buen humor. Pero en ese momento llegó el spoiler. Patada, patada, patada. Cuando sonaron una serie de pasos poderosos, entró Janik Rommand, directora de la oficina de gestión de contratos del Ministerio de Defensa Nacional. Asu parecía haber olvidado la desagradable experiencia que tuvo con el director la última vez, se rió y le presentó a Maeve. Mire quién está aquí, señora Janik Rommand, ella es la directora de la oficina de gestión de contratos. Maeve extendió la mano con una sonrisa en el rostro, buenos días, señora. Sin embargo, el director negro no sonrió. Tampoco estrechó la mano de Maeve. Los ojos de Asu inmediatamente se volvieron fríos. Janik Rommand dijo solemnemente, gente de la patria, espero que comprendan que el Ministerio de Defensa Nacional no es su torre de siete personas. Hay demasiados secretos de Defensa Nacional aquí, no se puede traer gente casualmente. Asu levantó ligeramente los labios. ¿Y, ni siquiera Maeve? El director negro resintió, sí, ni siquiera la reina Maeve. Asu levantó la mano e hizo un gesto, eso es todo, debido a las cosas con las que tengo que lidiar cada demasiados. Así que quiero nombrar a Maeve como mi agente. Podrás verla todos los días a partir de ahora. Él. Director negro dijo con fuerza, el nombramiento y despido de personal en el Ministerio de Defensa Nacional requiere procedimientos formales. Desafortunadamente, no hemos recibido ninguna notificación sobre el nombramiento de la reina Maeve como funcionaria del Ministerio de Defensa y mucho menos sobre su contrato. Después de hablar, la directora Jenny sacó un contrato y lo arrojó sobre la mesa con fuerza. Este es su contrato con el Ministerio de Defensa Nacional. Échele un vistazo y fírmelo si no hay problemas, señor ministro. Luego salió de la oficina sin mirar atrás. Maeve extendió las manos y dijo, parece que no puedo ayudarte. Asu miró la espalda de Jenny Cromand, no lo creo. Miró a Maeve y sonrió, yo, pero el elegido, entonces cualquiera quien se interponde en mi camino, Dios les dirá que salgan de aquí. Maeve presionó el hombro de Asu y sacudió la cabeza con una sonrisa. En ese momento, vio a Jenny Cromand en el pasillo afuera de la puerta. De repente se dio la vuelta y corrió hacia la ventana y luego saltó hacia abajo. Todos en el pasillo se detuvieron y luego alguien gritó y luego todos se apretujaron hacia la ventana. ¡Oh, Dios mío! Maeve saltó rápidamente por la ventana y bajó las escaleras solo para ver al director negro tirado en un charco de sangre con su cuerpo temblando ligeramente. Maeve rápidamente tomó su pulso y descubrió que todavía estaba respondiendo, por lo que rápidamente gritó, llame a una ambulancia rápidamente. En ese momento, vio a Asu de pie junto a la ventana. Asu sonrió alegremente. Pero eso hizo que Maeve se estremeciera y no pudo evitar mirar al director negro en el suelo. Usando la invasión mental para hacer que el director negro se suicidara, Asu escuchó la noticia transmitida por televisión. Anoche ocurrió un asesinato horrible. Más de ocho personas murieron en el sótano. Después de la investigación, fue esta mujer quien mató a estas personas. Ahora la policía ha emitido una orden de búsqueda. Si algún ciudadano si ve a esta mujer, por favor llame a la policía inmediatamente. Nuevamente, esta es una persona muy peligrosa. Una foto borrosa apareció en la televisión, pero aún se podía ver que era una mujer asiática. Estaba agachada sobre el gabinete como una bestia salvaje, con sangre por todo el cuerpo, no era otra que la chica lobo, químico. Asu miró las fotos en la televisión, una sonrisa se amplió lentamente en la comisura de su boca. Noche. Excepto Nueva York. En el asiento trasero de un coche, una madre consolaba a sus dos hijos. No te preocupes, he llamado al rescate en la carretera, estarán aquí pronto. En ese momento, varias motocicletas llegaron afuera y en las motocicletas estaban sentados algunos hombres con aretes y tachuelas en la lengua. Se marcharon, pero luego regresaron y rodearon el coche. Mamá, tengo miedo. Los dos niños se acurrucaron. La joven madre se sentó en el asiento trasero y abrazó a sus hijos. No tengan miedo, yo los protegeré. Tan pronto como terminó de hablar, de repente apareció una cara fuera de la ventanilla del auto, haciendo gritar a los niños que estaban dentro. El hombre que estaba afuera del auto se rió y dijo, señora, ¿necesita ayuda? Abra la puerta, salga del auto y la llevaremos de regreso a la ciudad. La joven madre dijo rápidamente, no, gracias. Por su amabilidad. Ya he llamado al servicio de rescate en carretera, estarán aquí pronto. Esto no es fácil, señora. El hombre que estaba fuera del coche de repente sacó una pistola, en ese caso, solo puedo matar. No, por favor, no nos hagas daño. La joven madre se sorprendió. En este momento, el techo de su auto se sacudió y algo aterrizó sobre el auto. El hombre que estaba afuera del auto quedó atónito por un momento, levantó la cabeza y luego gritó, ¿qué clase de monstruo es este? De repente, la madre y el hijo en el auto vieron con sus propios ojos que el hombre fue levantado repentinamente por algo y su cuerpo de repente estuvo más alto que la ventana. Escucharon los gritos de un hombre y los disparos provenientes del auto y luego los pies fuera de la ventanilla del auto patearon desesperadamente, pero pronto se detuvieron. Luego, con un silbido, los pies se levantaron y desaparecieron por la ventanilla del coche. Los caballeros de las motocicletas que originalmente giraban alrededor de los vehículos gritaron como si hubieran visto algo aterrador y se alejaron desesperadamente de las motocicletas. No pasó nada a continuación, la escena estaba en silencio y, al cabo de un rato, llegó el rescate en la carretera. La madre tuvo el valor de bajarse del auto y vio unas gotas de sangre y una pluma en el techo de su auto. Finalmente, el coche averiado fue remolcado y los dos niños se quedaron dormidos sanos y salvos en brazos de su madre. Todo esto fue visto por un par de ojos. Levin Después de usar la poción genética, Druida, ahora se transforma en una arpía, bate sus alas y permanece en el aire. Luego levantó el cuerpo por los aires y lo arrojó casualmente al bosque fuera de la carretera. En ese momento, las orejas de Levin se movieron y luego vio una figura aparecer frente a él. Asu miró a Levin y dijo con una sonrisa, ¿Estás listo? ¿Estás vivo? Al día siguiente, Frankie y Breastmilk, que estaban encarcelados en la celda, oyeron abrirse la puerta y luego entraron dos policías. Es hora de ir a la cárcel, bastardos los dos se miraron. No pasó mucho tiempo antes de que los capturaran y los subieran a un autobús de la prisión. Se sentaron en el coche, sin palabras el uno para el otro. Después de un momento, Frankie dijo, maldita sea, Butcher no tiene intención de salvarnos. El gran hombre negro resopló, sabía que sería así, no debería involucrarme en este asunto. Ven, dijo French, si tengo la oportunidad de salir, definitivamente ajustaré cuentas con él. Le meteré una granada casera en el recto a ese bastardo. Él. Hombre negro sacudió la cabeza y dijo, me temo que esto es imposible. Miró a la princesa de hielo y nieve frente a él, a menos que puedas impresionar a esa belleza con tu encanto y pedirle que nos deje ir. Delo. Contrario, hermano, esta vez pasaremos por la cárcel. Dijo Frankie. Para él, la princesa de hielo, algo distraída, silbó. Oye, niña bonita, hablemos sobre qué tal si nos dejas ir. Dejaré que mi hermano te satisfaga y él te hará gritar de alegría. La. Princesa de hielo y nieve resopló, agitó su mano y dejó un cristal de hielo. La pequeña flecha pasó por la cara de Frankie y se clavó en la carrocería del auto. Cállate. O congelaré tu cosa para que nunca puedas usarla para complacer a una mujer en el futuro. French inmediatamente dijo, no, no, solo estaba bromeando. Luego dijo, el hombre negro sentado enfrente, parece que no eres lo suficientemente encantador. El hombre negro cerró los ojos y era demasiado vago para prestarle atención. En ese momento, el autobús de la prisión fue repentinamente golpeado con fuerza y todo el autobús saltó. Después de un momento de girar, Frankie y el hombre negro cayeron juntos. La princesa del hielo y la nieve también cayó boca abajo. En ese momento, la carrocería del automóvil gimió y luego se rompió. Pero desde afuera, a través del hueco en la carrocería del automóvil, asomó una pata de oso negro con garras afiladas. Frankie se sobresaltó y, a pesar de que la piel arañada en su frente sangraba, gritó, oso. ¿Es un oso? ¿Es un oso? Dio la pata del oso arrancando un pedazo de la carrocería del autobús. Hubo un hueco y luego entró un hombre de pelo negro, como un oso pero con un rostro claramente humano. ¿Vas a salir? Preguntó el hombre oso. Antes de que Frankie y el hombre negro pudieran responder, alguien ya había respondido por ellos. Princesa de hielo Esta hermosa mujer con una figura de supermodelo levantó la mano y arrojó una lanza helada al hombre oso que estaba afuera. La lanza atravesó el aire y voló hacia el hueco en la carrocería del coche. Por donde pasaba la pistola de hielo, la temperatura en el carruaje bajaba repentinamente y se formaban finas capas de escarcha por todas partes. Frankie se estremeció aún más y luego estornudó varias veces seguidas. Afuera del auto, el hombre oso rugió, levantó la pata y hizo pedazos la pistola de hielo. Pero el frío del arma hizo que sus patas de oso formaran rápidamente gruesas capas de hielo. En ese momento, los policías que escoltaban a los prisioneros salieron del coche de policía de delante, apuntaron con sus pistolas al hombre oso y dispararon bang bang bang. El hombre oso usó su pata de oso congelada para bloquearlo y en un abrir y cerrar de ojos la bala rompió el hielo. Luego el hombre oso agarró un automóvil estacionado al lado de la carretera. Con un fuerte empujón, el auto voló mientras llamaban a la policía. Los policías rápidamente se pusieron los sombreros en la cabeza y se agacharon para esquivar. Auge. El coche de policía rebotó con tanta fuerza que se rompió el parabrisas, se despegó el airbag y se deslizó hacia atrás, atropellando a dos agentes de policía. En ese momento, un viento frío salió del hueco dentro del autobús, el hombre oso levantó la mano para bloquearlo y la mitad de su cuerpo rápidamente trepó por la escarcha y colgó del borde del hielo. Dentro del autobús, la princesa de hielo todavía soplaba su aliento frío en el hueco. El hombre oso se dio la vuelta de repente, haciendo que todo el hielo de su cuerpo se rompiera y los bordes del hielo cayeron por todo el suelo. Entonces, el pelaje de oso negro de su cuerpo de repente se volvió gris y su forma también cambió. En un instante, pasó de ser un hombre lobo a ser un hombre lobo gris. El hombre lobo usó sus manos y pies para darse la vuelta y huir. No corras. La princesa de hielo y nieve parecía haber olvidado sus responsabilidades y saltó del autobús, sus largas piernas cayeron al suelo y pisó el suave hielo. El hielo se estiró hacia adelante y se convirtió en un camino de hielo, persiguiendo al hombre lobo. La princesa de hielo se deslizó por el camino de hielo, como un patinador artístico persiguiendo al hombre lobo en una calle con mucho tráfico. El hombre lobo corrió por la carretera, saltó sobre el techo de un coche y se estrelló contra el compartimento de un autobús. De repente se oyeron gritos en el camino. Frankie asomó la cabeza por el hueco del autobús y echó un vistazo, luego le dijo al hombre negro, nos vamos. Si no te vas, ¿de verdad vas a ir a la cárcel? Saltó la leche materna. De al auto y caminó cerca con esposas en ron por un pequeño callejón. Oye, detente. La policía lo persiguió. Frankie rápidamente alcanzó al hombre negro, los dos cruzaron el tráfico y corrieron hacia el callejón. Les tomó un tiempo y se escaparon de la policía por un tiempo. En un callejón, los dos miraron las esposas en las manos del otro y la ropa de prisión en sus cuerpos. Apuesto a que si salimos así, podemos volver a la cárcel por la tarde. French rebuscó en un bote de basura cercano. La leche materna sacudió la cabeza y dijo, no, nunca volveré a la cárcel. Todavía quiero ver a mi esposa y a mis hijos. Si quieres ver a mi esposa y a mis hijos, ven y ayúdame y mira. Por algo. Puedes quitarnos estas pulseras brillantes de las manos. Frankie casi se mete en el bote de basura. El hombre negro se acercó maldiciendo y justo cuando estaba a punto de ayudar, afuera sonó la voz de la policía. Rodé en este lugar. Los transeúntes acaban de decir que dos tipos sospechosos entraron corriendo. Probablemente sean las personas que estamos buscando. El hombre negro inmediatamente sacó a Frankie del bote de basura. Parece que no tenemos tiempo para cava en la basura. Los dos caminaron apresuradamente hacia el final del callejón. Después de caminar unos pocos pasos, quedaron estupefactos. Es un callejón sin salida. El hombre negro agarró a Frankie por el cuello con enojo. Maldita sea, ¿no siempre dices que eres un mapa viviente? Frankie nunca había tratado con él e inmediatamente dijo, tal vez sea porque mi mapa no se ha actualizado recientemente. Mientras los dos discutían, apareció una figura en el callejón y luego entró la policía. Cuando corrían como hormigas en una olla caliente, de repente sus hombros se tensaron y algo los levantó. Los dos miraron hacia arriba y vieron a un hombre que parecía un águila con enormes alas batiendo. Esa cara es exactamente la del hombre oso de antes. Cuando Frankie estaba a punto de hablar, el hombre que se transformó en arpía negó con la cabeza y les indicó que no hablaran. Luego los levantó hacia el cielo y se fue rápidamente. En un almacén. Hubo un clic. La arpía abrió fácilmente las esposas de Frankie y luego caminó hacia un contenedor. Cuando salió, se había transformado en un hombre blanco y se había puesto una camiseta y jeans. Arrojó los dos conjuntos de ropa, ustedes tal vez puedan usarlos. Frankie tiró las esposas, se quitó la ropa de prisión a rayas, se puso la ropa que le arrojó el hombre blanco y arrojó uno de los conjuntos a la leche materna. Gracias, hermano. Pareces familiar. Nos hemos conocido en algún lugar, gritó Breast Milk. Lo recordé, tu nombre es Levin. El soldado que resultó herido a causa de la reina Maeve. Frankie se sobresaltó y rápidamente dio un paso atrás. Y miró a Levin enfrente. ¿Qué está pasando? No estás paralizado. ¿Cómo puedes convertirte en un oso en un momento y en un águila al siguiente? Levin asintió, estaba paralizado, pero ahora estoy bien. ¿En cuanto a cómo me vuelvo así? Lo siento, este es mi secreto. La leche materna se transformó en ropa, todo el mundo tiene secretos. El hombre negro hizo una pausa y luego dijo, pero, ¿por qué no salvaste? Levin entrecerró los ojos y dijo, acabas de decir que fui herido por culpa de la reina Maeve. Si ese no fuera el caso, debería estar en el ejército. Pero después de lo que pasó, ¿adivinen qué? ¿Qué obtuve? No tengo nada más que una suma de dinero. Si tengo que hablar de ganancias, me gané muchas burlas. Entonces, después de obtener el nuevo poder, decidí que quería venganza. Frankie miró al hombre negro y luego preguntó, ¿qué pasaría si... ¿Quieres ir contra esos superhéroes? ¿Quieres venir con nosotros? Breastmilk se dio la vuelta en ese momento y dijo en voz baja, no, ¿verdad? ¿Quieres ir a buscar a ese bastardo? Frankie dijo en voz baja, yo tampoco. Sí, pero ahora somos fugitivos. Así que creo que sí, probablemente no tenemos un buen lugar a donde ir excepto encontrar a Butcher. El hombre negro dijo con voz profunda, no. Nunca. Ese bastardo ya allá hemos sido bastante miserables. Escucha, Frenchie. No me gustas, pero ese tipo, Butcher, no me gusta aún más. Si no conoces algunos tipos locales, podemos escondernos. Frankie pensó por un momento y dijo, está bien, pero tenemos que levantar a este soldado. Ya. ¿Ves lo que está pasando con él? Si el séptimo grupo viene a buscarnos, él puede ayudarnos. Leche materna lo miró. Levin lo miró y dudó por un momento, pero aún así asintió. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Lo estás escuchando en Navoval Fanfic. Por la tarde, ya era tarde en la noche. Arthur Sam, propietario de un pequeño restaurante, se prepara para cerrar su tienda. De repente escuché un ruido en la cocina. Malditas ratas, dijo, tomando un murciélago y caminando silenciosamente hacia la cocina. No había luz en la cocina y la tenue luz de la farola fuera de la ventana brillaba, proyectando largas sombras sobre varias cosas. Arthur vio el refrigerador abierto en la cocina de un vistazo, justo enfrente del refrigerador y detrás del mostrador de la cocina. Había un sonido constante de masticación, como si las ratas estuvieran escuchando a escondidas sus ingredientes. Arthur se quitó los zapatos y caminó silenciosamente descalzo. Cuando llegó a la encimera de la cocina, gritó y estaba a punto de derribar el bate. Pero vi que la persona que estaba en cuquillas junto al frigorífico no era un ratón, pero una persona, una mujer. Tenía el cabello desordenado y la ropa de su cuerpo manchada de sangre. Estaba sucio y devoraba su comida. Se giró cuando escuchó el grito de Arthur. Al ver el murciélago de Arthur, los ojos de la niña brillaron ferozmente. Usando sus manos y pies, rápidamente se deslizó debajo de las piernas de Arthur. Luego saltó de la espalda de Arthur y desgarró el cuello del dueño del restaurante de izquierda a derecha con sus dos manos. El cuello de Arthur se abrió repentinamente y la sangre brotó como una fuente, rociando el refrigerador y cayendo al suelo. Abrió mucho los ojos, como si no esperara morir en su restaurante esta noche. Golpear. Cayó al suelo. La niña se miró las manos, luego abrió el grifo de agua junto a ella y se las enjuagó. Sacó con cuidado algo de comida del frigorífico, la empaquetó y salió silenciosamente por la ventana. Después de que sus pies descalzos cayeron al suelo, la niña miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie en el callejón y estaba a punto de irse. De repente, en ese momento, una voz sonó en el aire. ¿Químico? La niña de repente saltó con pelos por todo el cuerpo. Instintivamente, se acurrucó en un rincón y se apoyó contra la pared para evitar ser atacado por detrás. Arqueó la espalda como un lobo, con una mirada feroz en sus ojos y su delicado rostro debajo de su cabello desordenado se levantó y miró hacia arriba. Justo encima del callejón flotaba una figura. La capa roja ondeaba como llamas en el viento y el traje de batalla negro tenía una extraña textura metálica y los patrones voladores rojos hacían eco de la capa en la espalda. La niña miró al hombre con recelo no sólo porque este hombre sea originario de la patria más aún porque la gente de la patria la llamaba por su nombre Kimiko olvidó cuánto tiempo había pasado desde que alguien la llamó así. Flotando en el aire Asu miró a esta chica lobo con una sonrisa en su rostro. Se ve exactamente como en la serie de televisión pero sus ojos son más feroces y parece una loba. Asu se cayó y miró hacia la cocina del restaurante wow es tan miserable casi me cortan el cuello. Debe ser muy doloroso antes de morir ¿verdad? Cuando dijo esto Asu de repente apareció y bloqueó el camino de Kimiko. La niña aprovechó su distracción y quiso aprovechar para irse. Pero no había manera de ocultarlo a los ojos de Asu. Al ver que la detenían Kimiko instintivamente saltó hacia atrás se distanció y luego arrojó la comida que robó del restaurante a Asu. Los ojos de Asu se iluminaron y disparó dos rayos de calor haciendo explotar la comida empaquetada. En ese momento la comida explosiva de Kimiko apareció desde abajo agarró los pies de Asu y abrió la boca para morder. Hacer clic Mordió su traje de vibranio con dientes afilados y en lugar de morder el traje el campo de fuerza biológica rompió varios de sus dientes. Sin embargo ella tiene la capacidad de regenerarse y no le tomará mucho tiempo para que le salgan nuevos dientes. Sin embargo sus ojos se pusieron en blanco de dolor y su boca estaba llena de sangre. Simai se alejó disparada. Hubo un sonido de viento en mis oídos. Entonces escuché a Asu decir desde atrás muerdes a todos los que ves eres realmente salvaje. Parece que necesita ser entrenado apropiadamente. Kimiko tembló se giró de repente apuntó con sus dedos al pecho de Asu y la atrapó. Bajar. Como resultado le arrancaron las diez uñas lo que provocó que su cuerpo temblara ligeramente de dolor. Miró a Asu y sintió desesperación por primera vez. Pero la niña era muy testaruda apretó los dientes y se abalanzó sobre él. Como resultado Asu giró su cuerpo de lado la levantó la puso sobre su hombro y le dio una palmada en el trasero a Kimiko como a un niño. Después de azotarle el trasero dentro de los pantalones hasta que se puso rojo arrojó a Kimiko al suelo. Las lágrimas rodaban por las comisuras de los ojos de Kimiko y su trasero ardía de dolor lo que era más incómodo que matarla. Al ver que todavía no parecía muy convencida Asu sonrió y dijo ¿Quieres encontrar el ratón? Kimiko quedó atónita por un momento y de repente sus ojos se abrieron como platos. Sí, él es tu hermano. Deberías saber quién soy. Puedo ayudarte. A encontrar a tu hermano. Asu saludó y sonrió Si quieres encontrar a tu hermano ven conmigo. Y debes escucharme de ahora en adelante. Debes obedecer cada una de mis órdenes. Kimiko vaciló por un momento luego se acercó e hizo un gesto mudo ¿Realmente puedes ayudarme a encontrar a mi hermano? Asu se rió Por supuesto si ni siquiera yo puedo encontrarlo nadie en este mundo podrá encontrarlo. Kimiko sintió y luego hizo gestos tontos mientras me ayudes a encontrar el ratón puedo haz lo que me pidas que haga. Muy bien. Asu la abrazó y voló hacia el cielo nocturno. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. Lo estás escuchando en Navobar Fanfic. Es el fin de semana. Mientras almorzaba Starlick parecía un poco distraída. Aunque se esforzó por no pensar en el encuentro con Feng Feng en el metro cada palabra que dijo Feng Feng en los últimos días siempre resonó en sus oídos. Hasta ahora. No estaba segura de si iría a la Biblioteca Federal por la tarde. Después del almuerzo Starlick con su cabello ondulado despeinado y ropa ligera de ropa llegó a la sala de mando. En la sala de mando se transmitía una noticia en la televisión. El dueño de un restaurante murió trágicamente en su cocina. Según las imágenes captadas por la vigilancia de la cocina del restaurante la asesina era la mujer de origen desconocido que había matado a varias personas seguidas hace unos días. Xin Wang vio que la gente de la patria también estaba viendo las noticias. Pensó por un momento y dijo Buenas tardes gente de la patria. Asu miró a Xin Wang sonrió y dijo ¿Has almorzado? Xin Wang asintió. Sí lo acabo de recibir. Aprobado. Caminó hacia Asu miró las noticias y dijo no vamos a enviar. Enviar. ¿Por qué? Asu se encogió de hombros él el policía no nos pidió ayuda. Además este tipo de cosas son tan aburridas que no tengo ningún interés en ellas. Starlit estrechó la mano y dijo ¿Pero no somos superhéroes? No es ayudar a los ciudadanos ¿Qué debemos hacer? Asu apagó la televisión y caminó hacia la puerta. Se acercó y dijo señorita solo somos superhéroes no salvadores. Hay miles de personas que sufren en este mundo todos los días ¿Puede lo salvaste? Luego salió de la sala de mando. Starlit observó cómo se cerraba la puerta y permaneció en silencio durante un largo rato. 4 p.m. Biblioteca Federal Con pantalones vaqueros y gafas de sol Starlit entró en la gran biblioteca. Llegué a la estantería de la que hablaba Stone pero ella no vio la tormenta. En ese momento alguien detrás de la estantería dijo simplemente toma un libro y ojealo. Si vienes a la biblioteca sin leer sospecharás de ti. Este es el sonido de la tormenta. Xin Wang escogió al azar una copia de autocultivo para recién llegados al lugar de trabajo la abrió y dijo tienes razón a la gente de la patria no le importan en absoluto las vidas de las personas. Jugando un juego un juego que puede ser muy importante para él. Un juego interesante. Al otro lado de la estantería Stone masticó chicle y dijo parece que lo has descubierto. Felicidades Starlit Te has apegado a tú. Eres realmente un superhéroe un verdadero superhéroe. Eres digno de ser mi ídolo. Starlit sacudió la cabeza y dijo no me importa si soy tu ídolo o no solo quiero antes de discutir el plan. Tormenta movió un libro para que Xin Wang pudiera verlo no sé has oído hablar del químico número 5? Xin Wang mostró una expresión perpleja. Expresión nunca he oído hablar de eso. Entonces lo que quiero hacer a continuación es que será mejor que no reacciones demasiado. Puedes adaptarte primero. Porque lo que voy a decir a continuación puede supertir tu visión del mundo y tus valores. Incluso puedes pensar que estoy lleno de tonterías. Starlit te sintió, respiró hondo unas cuantas veces y dijo es hora de comenzar. Entonces escucha con atención. Los superhumanos no son los elegidos. No son los elegidos de Dios. Pero lo son. Hechos con él químico número 5 punto. Storm dijo con asombro desde la segunda guerra mundial la compañía Bogd ha estado investigando el químico número 5. Finalmente lo lograron. Por supuesto el químico número 5 no es necesariamente capaz de crear seres sobrehumanos. También hay muchos ejemplos de fracasos. Es solo que no los verás en las noticias. Tú, yo y la gente de la patria todos seres sobrehumanos. Fue la inyección del químico número 5 lo que nos dio superpoderes. Cuando éramos jóvenes y antes de que pudiéramos recordar esos malditos tipos nos inyectaron un entonces nos convertimos en superhumanos. Starlight se quedó estupefacta y luego se rió esto es imposible. Soy tan estúpida ¿cómo pude venir aquí? Creo que debería irme. La tormenta no lo detuvo. Ella simplemente dijo puedes ir a casa y preguntarle a tu madre si ella recibió dinero de War Company cuando eras joven. Hasta donde yo sé War Company gasta mucho dinero cada año. Buscar familias voluntarias que permitan que sus hijos se conviertan en superhumanos permitiendo a la compañía tener un flujo constante de superhéroes para vender a otros países. Starlight que estaba a punto de irse se detuvo. Storm continuó después de que lo descubras si aún quieres detener a la gente de la patria entonces ve a la base experimental y consigue algunos productos químicos número 5. Puedo usarlo para exponer el escándalo de War Company y exponer la mentira del siglo. Starlight se ha ido. Storm se bajó la gorra salió de la biblioteca por otra puerta y se subió a un camión de helados. Butcher un hombre barbudo con uniforme de repartidor a rayas está mirando su teléfono. ¿Qué estás mirando? Feng Feng miró su teléfono. Ya terminé de hablar con tu bebé Annie. Butcher levantó la cabeza ¿Cómo es? Se mojó los pantalones con miedo. Storm sonrió ella es la chica más valiente que he visto en mi vida. Creo que ella me está empezando a gustar. Butcher se rió secamente ella no puede satisfacerte entonces ¿de qué sirve que te guste? Storm lo miró y dijo eres realmente estúpida. Estás loca buscas la muerte en silencio todo el tiempo. Aún no me has dicho que estás mirando. Butcher le mostró la pantalla del teléfono pareces una de esas esposas neuróticas que están preocupadas. No te preocupes no me agradarás. Luego miró la pantalla ¿No es este tu buen amigo? ¿Se escaparon? En la pantalla del teléfono móvil había un informe de noticias sobre la reciente fuga de Frankie y Brass Milk y el oso que interceptó el autobús de la prisión. Eso es genial. Puedes ir a buscarlos. Cuantos más amigos tengamos mejor. Butcher guardó su teléfono y dijo no iré a buscarlos. Feng Feng se sorprendió tienes tus propias ideas. Lo sabes fueron a la cárcel por ti pero no mostraste ninguna señal. Lo hice por su propio bien. Mira ¿No se escaparon? Butcher sonrió y puso en marcha el camión de helados. Además ¿Cómo sé si esta es una obra dirigida e interpretada por los siete? Tal vez tan pronto como vaya a buscar a estos dos idiotas la gente de la patria se parará detrás de mí y me dirá hola. Storm asintió definitivamente no estaría de acuerdo contigo antes pero ahora Butcher sonrió puso la música y se alejó. También en este día Asu llevó a Kimiko al edificio de apartamentos de Chinatown y abrió una habitación en el segundo piso. Encima de esta habitación es donde vive Adaline. Pero ahora Edelene se pone a trabajar. Aquí es donde vivirás de ahora en adelante. Asu le arrojó la llave a Kimiko. En los últimos días Kimiko fue ocultada por Asu quien la había cambiado de pies a cabeza. Kimiko llevaba el pelo corto y vestía ropa nueva parecía una tranquila estudiante universitaria. Solo tienes una misión. Asu sacó una foto y se la entregó a Kimiko proteger a la gente de aquí. No quiero que ella salga lastimada en absoluto. En este caso te ayudaré a encontrar tú mi hermano menor. Kimiko tomó la foto que mostraba a una niña asiática con gafas de sol y sosteniendo un palo ciego. Esto confundió a la chica lobo. Ella hizo señas en lenguaje de señas ¿Esta chica es ciega? Sí. Asu señaló al techo con una sonrisa ella vive encima de ti. Deberías poder detectar lo que está sucediendo allí arriba ¿verdad? Kimiko hizo click a sentir. Asu volvió a decir vamos te llevaré a donde ella trabaja. Después de un rato los dos llegaron a la calle frente a la tienda de pianos. Asu señaló a Linaida que estaba sintonizando la música mira ella está ahí. Tú la proteges por mí las 24 horas del día pero no dejes que ella know tu presencia. Al menos no la dejes. O sus colegas descubrieron que alguien la estaba siguiendo cuando iba y venía del trabajo. Kimiko hizo un gesto no hay problema entonces ¿cuándo me ayudarás a encontrar el ratón? Asu sonrió y dijo no puedo darte eso. Es bueno. Dentro de un año prometo encontrarlo. Si excede el tiempo puedes irte en cualquier momento o hacerme otra solicitud dijo Kimiko en lenguaje de señas es un trato. Es un trato. Después de acomodar a Kimiko Asu regresó al departamento de Chainetown. Abrió la tienda y miró la columna de piedras rúnicas. Piedra rúnica Crimson Chain of Sadorac después de usarla puedes usar la magia correspondiente que tiene un efecto de fuerte control. Nota solo se pueden usar tres piedras rúnicas al mismo tiempo. Precio esencia de competencia lo estás escuchando en Nobel Byte Fanfic 20. Asu decidió canjearlo. Después de un destello de luz tenía un cristal prismático discreto en su mano. De vez en cuando aparecían varias imágenes de bandas de luz roja. Cuando Asu todavía estaba pensando en cómo usarlo el cristal prismático desapareció repentinamente y desapareció en la mano de Asu. Asu tenía más información en mente miró el perchero junto a la puerta y levantó la mano hacia el perchero. De repente varias tiras de luz que emitían una luz roja intensa y cubiertas con símbolos misteriosos rodaron y enredaron el perchero. Muy bien. De esta manera tendré habilidades de control. Asu levantó la mano y miró el anillo del viajero en su mano. Ahora quedan 15 esencias oscuras y 6 esencias de competencia. Punto. Es más que suficiente para abrir el mundo del multiverso una vez. La razón por la que eligió intercambiar piedras rúnicas fue para estar preparado para ir al mundo del multiverso. Se ha tomado un tiempo libre y no ha tenido incidentes de desastres recientes. Asu, que no carecía de ingresos, sólo podía hacer planes para el multiverso. Luego, gastó 5 esencias florecientes y eligió ingresar aleatoriamente al mundo del multiverso. La razón por la que no usó una esencia de competencia para especificar el mundo fue porque lo había intentado antes y quería especificar ingresar al mundo morbo. Pero el anillo informó que habían pasado menos de 30 días desde el último viaje al universo morbo. Actualmente, el universo morbo todavía se encuentra en el periodo de recuperación y no se puede ingresar usando el anillo. Así que ahora, aunque sólo gasté 5 piezas de Lumen Ascens, entré aleatoriamente al multiverso. Pero como Asu sólo ha experimentado dos universos diferentes, debe ir al universo DC. De repente, su anillo brilló con una luz azul. Una bola de llamas negras y azules envolvió a Asu. Asu de repente desapareció en el aire. Es lo mismo que entrar al multiverso a través del portal cósmico de Linada. Asu apenas podía sentir la brecha cuando escuchó un fuerte grito. Ha cruzado el universo y ha entrado en el mundo de DC. Antes de que Asu entrara, había usado un campo de fuerza biológico para protegerse, se había puesto un traje de vibranium y se había puesto una capa de justicia. Bajo esta capa de protección, incluso si Superman lo golpeara con un rayo de calor tan pronto como entró, Asu creía que podría sobrevivir. Una flor frente a mis ojos. Lo que vio no fue Superman. En cambio, una hermosa mujer con cabello rubio casi blanco corrió hacia él. Asu levantó la mano para bloquear la cara, luego miró a su alrededor y descubrió que estaba en una jaula de hierro. Detrás de él está la puerta de la jaula de hierro, con varias figuras parecidas a guardias afuera. Estaba completamente armado e incluso llevaba una pistola y no parecía un guardia cualquiera. Estas personas se encuentran actualmente en un estado de lentitud, probablemente porque no esperaban que de repente hubiera un Asu en la jaula de hierro. Todos quedaron atónitos. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vino este hombre? ¿Quién eres? Dime tu nombre. Uno de los guardias apuntó con un arma a Asu. Los ojos de Asu se entrecerraron levemente y el guardia de repente pareció asustado. Luego le apuntaron con el arma a la barbilla. Auge. Se disparó. Invasión psíquica. Asu usó su habilidad en el reino espiritual para enseñarle al guardia que se atrevió a apuntarle con un arma y luego miró a la mujer en la jaula frente a él. La mujer es muy hermosa, con cabello largo platino, pero con algunos patrones desordenados en su rostro y piernas, parece una belleza loca. En ese momento apareció información en la retina de Asu. Entraste con éxito al universo DC con la ayuda del anillo del viajero. El tiempo comienza y las cargas ahora comienzan. Si permaneces en este universo, consumirás una pieza de esencia de competencia sombría todos los días. Cuando la esencia no es suficiente, la esencia de nivel superior se deducirá automáticamente hasta que abandones el universo. Nota, cuando se agote toda la esencia, te verás obligado a regresar al universo principal independientemente de tus deseos. Tomaste la iniciativa de iniciar el evento del multiverso. Nombre del evento, Task Force X. Descripción, después del incidente de amanecer de la justicia, preocupada por la amenaza al país por parte de seres sobrehumanos. Amanda reunió a un grupo de supercriminales y los dejó trabajar para el gobierno para luchar contra diversas amenazas causadas por seres sobrehumanos. En este momento, Amanda está en el Pentágono persuadiendo al gobierno para que lance el proyecto Task Force X. ¿Aportarás variables impredecibles a este proyecto en este momento? Requisitos del evento, ninguno. Nota, puedes actuar a voluntad. El evento finaliza cuando abandonas este universo. Tus acciones en el evento serán evaluadas y se emitirán recompensas. El evento comienza. Después de explorar rápidamente estos eventos, Asu supo que la loca belleza frente a él era la novia del payaso. Harley Quinn, Harley Quinn. Asu sabía que el propósito fundamental de la anciana negra al reunir a este grupo de supercriminales era prevenir seres poderosos como Superman. Lo que Asu no entiende es que usan a Superman como su enemigo imaginario que les hace pensar a esas personas que este equipo compuesto por asesinos, mafiosos y criminales puede luchar contra Superman. Todo lo que puedo decir es que esta gente es muy arrogante. Oye, ¿cómo entraste? ¿Eres un mago? Harley Quinn rodeó a Asu dos veces, se rió y dijo, ¿puedes sacarme? Llévame. Cuando salgo, estoy tuyo. ¿Cómo te va? La mujer, que era tan hermosa como en la película, sacó la lengua para lamer el rostro de Asu. Asu la apartó. Dijo con una sonrisa, Señora, debería darse una ducha. Harley Quinn levantó los brazos y olió aquí y allá y luego dijo, ¿apesto? ¿Por qué no puedo olerlo? En ese momento, el guardia fuera de la jaula gritó, levanta las manos y ponlas donde pueda verlas. De lo contrario, dispararemos. Harley asomó la cabeza detrás de Asu y se rió, todavía estoy aquí y tú también quieres matarme. ¿Estás listo? Entonces apúrate, no puedo esperar a ver cómo el pequeño pudín te corta el cuello. Pero en este momento, hubo un sonido suave en la jaula de hierro y Asu ya había usado la teletransportación para irse. Harley se quedó atónita por un momento, luego se rió y dijo, él es realmente un mago. En el Pentágono, supongamos que Superman de repente decide caer del cielo un día, derribar la Casa Blanca y sacar a nuestro máximo líder de su oficina. ¿Quién puede detenerlo? ¿Y si el próximo Superman es un terrorista? Aman hay una manera. Una mujer negra se acercó a la pantalla grande y habló sobre ello. Era Amanda, la iniciadora del proyecto Task Force Axe. Luego reveló a todos los presentes a la bruja, una maga de otra dimensión. Entonces la bruja obtuvo información sobre el Departamento de Armas clandestino de Teherán. Así, el ministro de Defensa aprobó con éxito el proyecto Task Force Axe. Justo cuando la reunión estaba llegando a su fin, la puerta se abrió de repente y un empleado del edificio palideció. Sobrehumano. Un sobrehumano levantado del techo de la Casa Blanca. De repente, todos en la sala de conferencia se horrorizaron. El secretario de Defensa miró a Amanda, que era negra, rápido, implementa tu plan. Luego gritó, ¿Quién puede tomar la foto de la Casa Blanca? Un momento después, la foto de la Casa Blanca apareció en la pantalla. La gran pantalla. En ese momento, faltaba el techo de la Casa Blanca, un humo espeso flotaba sobre el edificio y el fuego era apenas visible en el interior. Justo encima de la Casa Blanca, en el cielo, había una figura suspendida. Es Superman, gritó el secretario de Defensa, acerque la imagen. Pronto, la imagen se amplió. Pero la persona que flotaba en el aire no era Superman, sino otro hombre rubio y caucásico. ¿Señor John? Un general se puso de pie con una expresión de sorpresa en su rostro. El ministro de Defensa lo miró. ¿Quién es el señor John? El general dijo rápidamente, un participante en la última gran destrucción de Metrópolis, el que una vez tuvo un conflicto con nosotros en el desierto y tenía un acuerdo con nosotros después. Este general fue el general aquí quien lanzó un ejército para atacar a Asu la última vez, lo que provocó que Asu casi matara al ejército. El ministro de Defensa se sorprendió y luego dijo, no es nuestro aliado. ¿Por qué destruiría la Casa Blanca? Aquiles no pudo responder a esta pregunta. En ese momento, vieron al hombre de la foto entrar repentinamente a la Casa Blanca. El secretario de Defensa susurró, afortunadamente, ese caballero no está hoy en la Casa Blanca. Rápido, comuníquese con la Guardia Nacional y rodee la Casa Blanca. Dejemos que nuestros aviones de combate estén en espera. Es posible que tengan una pequeña escala. Batalla aérea en cualquier momento. Luego dijo con voz profunda, espero que Amanda y su gente puedan llegar a tiempo. El general aquí negó con la cabeza. No importa lo rápido que se apresurara, era obvio que Amanda y su equipo aún no se habían establecido formalmente. No pude llegar a la Casa Blanca a tiempo para detener a ese señor John. Aquil dijo, quizás podamos encontrar a alguien que nos ayude. Nueva York, Casa Blanca. Asu llegó directamente a una lujosa oficina. En ese momento, la gente en la Casa Blanca corría de un lado a otro, gritando y gritando. No es de extrañar que estuvieran en pánico. Después de todo, el techo de la Casa Blanca fue arrancado. Sería extraño que todavía pudieran estar tranquilos. Asu se sentó en la silla donde solía sentarse el máximo líder del país y levantó los pies bruscamente sobre la mesa. Luego sacudió la cabeza. La silla del presidente no es tan cómoda como pensaba, simplemente voló hasta aquí. Dado que la metrópoli aún no ha sido reconstruida, todavía quedan rastros de la última gran destrucción. Calculalo de esta manera. No debería haber pasado mucho tiempo desde la última vez que vino al universo DC. En ese momento, afuera de la Casa Blanca, entraron tanques y rodearon el lugar. En el cielo, dos aviones de combate pasaron rugiendo y luego dieron vueltas en el cielo. Asu levantó la cabeza y miró los dos aviones que giraban sobre su cabeza. Luego sonrió. ¿Realmente te gustan tanto los ataques furtivos? Detrás de Asu, Batman aterrizó silenciosamente. Bruce Wayne dijo solemnemente, apareciste de nuevo. Sabía que volverías. Batman miró el edificio que no tenía techo y podía ver el cielo directamente. Pero no esperaba que aparecieras de esta manera. Asu extendió las manos y dijo, ¿No crees que esta forma de aparecer es digna de mi estatus? Pero. Estoy sorprendido. Vamos. Fuiste tú. Pensé que sería Superman. Batman guardó silencio por un momento y luego dijo, está deprimido y ya no quiere preocuparse por el mundo. Asu se volvió. Para mirar al hombre detrás de él, parece que fuiste a verlo. Dijo Bruce con ojos sombríos, necesito ir a verlo, después de todo, maté a su mujer. En realidad no te mató. Asu suspiró, de hecho es un buen hombre. Batman suspiró, su corazón está muerto. Ni siquiera tiene interés en matarme. Asu sacudió la cabeza, esto. Parece que tengo que hablar con él. Batman de repente se puso alerta, ¿Qué quieres hacer? Asu se levantó y se rió, no te pongas nervioso. Solo planeo darte díselo. Toma una inyección, estimulante. Batman dijo con voz profunda, no lo molestes. Simplemente ya no quiere preocuparse por el mundo. No quiero que destruya mundo. Asu lo miró y dijo, si no recuerdo mal, no debería tener que escuchar tus órdenes, ¿verdad? Vos. Hubo un repentino ruido fuerte en el cielo. Entonces alguien cayó del cielo. Cayendo al lado de Bruce Wayne. Batman miró hacia un lado, parece que recibiste mi mensaje de texto. El hombre sonrió, tal vez solo necesito mirar la televisión para saber lo que está pasando aquí. Su largo cabello estaba despeinado y llevaba una armadura de batalla. Heroico y heroico. Mujer maravilla. Asu sonrió y dijo, hola, Diana. ¿Vas a conocer a Superman conmigo? En ese caso, creo que deberías cambiarte de ropa y traer algunos regalos. Una sonrisa apareció en los labios de Diana, yo creo que Bruce y yo tenemos la misma opinión sobre esto. Creo que es mejor que Superman no sea molestado. Asu sacudió la cabeza y dijo, ¿en serio? Es una lástima. Parece que soy el único. Yo mismo voy a visitarlo. La mujer maravilla se quitó el escudo y la espada que mata a Dios y dijo con una sonrisa, creo que es mejor para ti no ir a ningún lado. Asu se rió y lentamente levantó los pies del suelo. ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo? Kansas. En una tierra de cultivo, un hombre entró con un tractor en el almacén. Llevaba quién sabe cuánto tiempo sin recortarse la barba. Me limpié la cara con una toalla, luego cogí la taza que estaba a mi lado y bebí unos sorbos de agua hervida. En ese momento, la radio a su lado estaba reproduciendo una noticia. Justo ahora, la Casa Blanca fue atacada por una persona misteriosa. Los testigos reconocieron que fue uno de los participantes en la reciente destrucción de Metrópolis. Justo ahora, vimos a Batman. El hombre dejó de beber agua cuando escuchó hombre murciélago. Luego se acercó y apagó la radio. Rápido, síguenos y establece una posición defensiva. ¿Alguien puede decirme qué está pasando ahora dentro? Afuera de la Casa Blanca, tanques y carros rodearon el edificio. Sobre el cielo, dos aviones de combate rugían de un lado a otro. Justo cuando el ejército esperaba órdenes de combate, de repente, hubo un rugido dentro de la Casa Blanca. Una corriente de luz dorada se elevó hacia el cielo desde el interior del edificio, empujando a una figura fuera de la Casa Blanca y volando alto hacia el cielo. Luego, la corriente de luz se expandió y explotó y llamas feroces brotaron de la Casa Blanca como olas, arrasando. Todo el edificio fue arrasado por tal explosión y piedras de todos los tamaños volaron como balas de cañón sobre los soldados y los tanques. Las explosiones y el humo casi hicieron pensar a los soldados que estaban en el campo de batalla y casi todos cayeron al suelo. Después de la explosión, se cubrieron los cascos y miraron hacia arriba. Los edificios de Baiguan fueron destruidos casi por completo y sólo quedaron fragmentos de los edificios que alguna vez fueron hermosos y solemnes con fragmentos de paredes negras carbonizadas. En el complejo de edificios ardían llamas y en esta escena apocalíptica, entre el humo negro que se elevaba, una figura se elevaba en el aire. La capa roja parecía aún más brillante bajo la luz del fuego y el traje negro reflejaba el brillo metálico. El hombre de cabello rubio y ojos azules salió volando lentamente del edificio en ruinas, miró a su alrededor con indiferencia y luego disparó un rayo de luz desde sus ojos, apuntando directamente al ejército que estaba debajo. En ese momento, una figura apareció repentinamente frente al ejército. No es otra que la mujer maravilla Diana, quien fue destruida por el rayo de calor de Asu hace un momento. Diana levantó su escudo y bloqueó el rayo dorado, pero aún así fue empujada hacia atrás por el rayo. Insertó la espada asesina de dioses en el suelo a sus pies y luego se quitó el lazo de la verdad que colgaba de su cintura. Luego agitó la cuerda que exudaba luz dorada, la arrojó con un rugido y la envolvió alrededor de los pies de Asu y luego arrojó a Asu afuera. Retrayendo el lazo de la verdad y recogiendo la espada que mata a Dios nuevamente, Diana le gritó al ejército detrás de ella, fuera de aquí, él no es un enemigo con el que puedas lidiar. Dijo un oficial con expresión rígida. ¿Por qué deberíamos obedecer vuestras órdenes? Diana no tuvo tiempo de prestarles atención, gritó, saltó con todas sus fuerzas y voló por un espacio de varios cientos de metros. Una espada apuñaló a Asu en el aire. Asu sonrió, su cuerpo desapareció repentinamente y Wonder Woman pasó a través de su cuerpo. Volviendo rápidamente al cuerpo físico, Asu señaló hacia Diana y varias cintas de luz roja destellando con runas mágicas rodaron. Inmediatamente enredó a Wonder Woman. Asu agarró la cadena carmesí de Sitorak y la hizo girar, hizo girar a Diana varias veces y luego la arrojó con todas sus fuerzas. Wonder Woman de repente se alejó y se convirtió en un punto negro. Un momento después, en la dirección en la que se dirigía, todas las ventanas de los pisos superiores de un rascacielo se hicieron añicos de repente. Los fragmentos de vidrio que volaban reflejaban la luz del sol, parpadeaban y caían como una ráfaga de lluvia ligera. Al ver esta escena, el oficial anterior inmediatamente se dio la vuelta y gritó, retírate. Retírate. En ese momento, la voz de Batman Bruce sonó desde los pies de Asu, no entiendo por qué insistes en molestar a Superman. Con él en su estado actual, está dispuesto a reclusión, lo cual es bueno para todos. Asu miró a Batman abajo, no, hermano. Si se esconde y no está dispuesto a ver a la gente, liberará errores a ciertos seres. Señal. Batman estaba a punto de preguntar qué tipo de existencia. Sintió que el suelo temblaba levemente, como si una manada de mamuts corriera salvajemente. Bruce miró hacia atrás y vio polvo levantándose en la distancia, y luego, en el polvo, Diana voló como una bala de cañón y la espada asesina de dioses golpeó al misterioso hombre en el aire. Asu permaneció inmóvil, pero su figura volvió a volverse borrosa, como un fantasma, permitiendo a Diana atravesar su cuerpo nuevamente. Diana cayó al suelo y se dio la vuelta de repente, apártate del camino. Bruce ya había usado la pistola de gancho para alejarse de la escena. La mujer maravilla gritó desde atrás y las muñequeras de Hércules se golpearon entre sí, haciendo un sonido fuerte. Zumbido. El espacio frente a Diana era como una pintura al óleo doblada, volviéndose borrosa y las cosas perdiendo sus límites. Impactante y destructivo a velocidades extremadamente rápidas. Sin embargo, cuando Wonder Woman desencadenó una onda de choque que fue suficiente para repeler el día del juicio final, Asu desapareció del lugar como una nube de humo para luego aparecer detrás de Diana. Todavía tuvo tiempo de oler el cabello de Diana y luego retrocedió, evitando el giro de la espada de Wonder Woman. Wonder Woman estaba a punto de correr hacia adelante, pero escuchó a Bruce llamar, señorita Prince, por favor espere. Tengo algo que preguntarle. Diana miró a Batman, luego se detuvo, pero aún así saludó con la mano. Tome una posición de lucha. Como una tigresa. Los ojos de Asu recorrieron sin escrúpulos el cuerpo de Diana, especialmente esas dos piernas largas, lo que explicaba lo que era estar en forma. Señor, ¿cuáles son las existencias que acaba de mencionar, específicamente? Asu luego dejó las largas y agradables piernas de Diana, sonrió levemente y señaló al cielo. Te doy una pista. Caja madre, Apokolips, Darkseid. Batman estaba confundido. Diana quedó atónita por un momento y luego susurró, como sabes esta información. Por supuesto, Asu no respondió a su pregunta y le dirigió una mirada adivinadora. Al ver que Asu no estaba dispuesto a responder, Batman no tuvo más remedio que mirar a Wonder Woman. Diana simplemente dijo, Darkseid es el gobernante de Apokolips, un monarca oscuro y un tirano. Dirigió a su ejército a conquistar planeta tras planeta. En la antigüedad, una vez vino a la Tierra y trajo algo llamado caja madre, punto. Cuando las tres cajas madre se combinan en una, pueden formar una fuerza unificada y tienen varias habilidades. Proyección de conocimiento, transferencia de energía, control de la gravedad, manipulación de la materia, etc. Hace mucho tiempo, Darkseid vino a la Tierra, a mi gente y a otras formas de vida que viven en este planeta. Los humanos, la familia Atlantis, incluso los dioses y la gente de las profundidades del universo. Un hombre justo. Todos vive unidos para luchar contra Darkseid. Después de hacer grandes sacrificios, lo expulsaron con éxito. Después de eso, quedaron tres cajas madre en la Tierra y nos llevamos una. La tribu se quedará con una, la otra será custodiada por Atlantis y el otro será entregado a los humanos. En este punto, Diana hizo una pausa y luego miró a Aso. ¿Quieres decir que si Superman se esconde, Darkseid pensará que ya nadie en la Tierra podrá detenerlo? ¿Volverá? Aso asintió con la cabeza, he estado allí en una nave espacial kriptoniana, aprendí una y mucho conocimiento allí. Parte del conocimiento me dijo algunas cosas interesantes. Las cajas madre monitorearán la Tierra. Una vez que ya no haya una amenaza para Darkseid en la Tierra, enviarán una señal a Apokolips. Entonces, alguien vendrá. Así que creo que tal vez Superman deba actuar. Batman finalmente se dio cuenta, así que eso es todo. Bruce continuó, pero ahora, Superman no puede elevar su espíritu de lucha en absoluto. Entonces déjelo que levante su espíritu de lucha. Aso se cruzó de brazos y sonrió, por ejemplo, ¿resucitar a su amante? Bruce parecía estar soñando una fantasía, con una mirada en blanco en sus ojos. Tal vez nuestra tecnología no pueda hacer esto. Diana cerró los ojos, pero la caja madre puede. La caja madre puede cambiar varios parámetros de un cuerpo vivo. Puedes considerarla como una supercomputadora de nivel divino. Puede cambiar la realidad y la naturaleza puede traerla muerto de nuevo a la vida. Eso es todo. Entonces, para animar a Superman, debes encontrar las cajas madre. De esa manera, tendría la oportunidad de entrar en contacto con el mayor tramposo del universo DC. Caja madre. La comisura de la boca de Asus se levantó ligeramente, ese era su verdadero propósito. En cuanto así, afectará el desarrollo posterior de la trama después de que Superman se anime, como evitar que suceda la trama de la Liga de la Justicia. A Asus realmente no le importaba. De todos modos, al ponerse en contacto con la caja madre, ha logrado su objetivo. Pero en ese momento, Diana dijo con voz profunda, no. Si usamos la caja madre, ¿cómo sabemos si la estimulará y convocará a Darkseid? Además, no creo, yo los miembros de la tribu estará dispuesto a entregar las cajas madre. Asus sonrió y dijo, primero, hay tres cajas madre, y los humanos ya las han usado. El señor Bruce Wayne debería haber leído la información relevante. Alguien ya las usó. La caja madre para darle a su hijo, que solo tenía la mitad de su cuerpo, un cuerpo mecánico. Batman quedó atónito por un momento, luego susurró, vi esto en los archivos sobre humanos recopilados por Lex. Información. Asus asintió. Luego miró a Diana y dijo, en segundo lugar, incluso si no se usa la caja madre, Darkseid llegará tarde o temprano. Sus secuaces se extenderán por este planeta. ¿Crees que olvidará que dejó algo importante en la Tierra? Así que, cuando venga, no tendremos a nadie que luche contra él. ¿Hay algo peor que eso, situación? No puedo pensar en eso de todos modos. Batman miró a Diana, creo que lo que dijo tiene sentido. No podemos estar desprevenidos, señorita Prince. Llamado. Soy Diana. Mujer maravilla. Miró a Asu, ¿y tú? ¿Cómo deberíamos llamarte? Ión. Entonces, te dejaré a ti encontrar la caja madre y ayudar a Superman. Después de decir eso, Asu ya no se quedó, se levantó. En el aire y se fue volando de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de Batman y Diana. Los dos intercambiaron miradas. Diana dijo, iré a buscar a Superman y tú irás a buscar la caja madre que se usó. Bruce asintió, aceptando esta división del trabajo, y luego los dos abandonaron la Casa Blanca de varias maneras. Después de que las tres personas se fueron, el ejército regresó y, mirando las ruinas de la Casa Blanca, suspiraron. En el pasado, eran los únicos que convertían las casas en ruinas. Ahora bien, esta es la primera vez que mi casa queda reducida a ruinas. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Lo estás escuchando en Navo Bad Fanfic. Hogar de Ancianos Belleribe. Estaba lloviendo y Amanda caminó hacia la puerta con un paraguas en la mano. En la puerta, la persona a cargo del asilo de ancianos dijo con una sonrisa. Bienvenido al asilo de ancianos Belleribe, bienvenido, señor, ¿cómo está? Amanda miró al coronel que estaba a su lado y luego dijo, olvídese de la cortesía. Palabras, quiero donde están las personas que conocí, están todas aquí. Un momento después, un hombre negro con un traje rosa entró en una habitación, mirando condescendientemente una jaula de hierro debajo, mirando a Harley Quinn dentro. Harley Quinn levantó la cabeza y se paró junto a la jaula de hierro, ¿eres su líder? Amanda miró a la mujer de abajo y dijo, no pasó nada, ¿verdad? Detrás de ella, el director del asilo de ancianos vaciló y luego dijo, antes de que usted viniera, señor, apareció un hombre en la jaula de hierro de esa loca. No sabemos cómo apareció. Fue como magia, apareció de la nada. Así es. Ese hombre más tarde. T.B. fue a la Casa Blanca. Amanda guardó silencio por un momento, es exactamente por eso que vine aquí. A continuación, se reunió con los miembros del equipo que seleccionó, uno tras otro. De Azzot, Capitán Boomerang, Demonio de la Venganza, Killer Croc. Reunió a los villanos en una habitación y les dijo, están de suerte. Ahora, mientras trabajen para el gobierno, sus sentencias pueden reducirse. Podrán salir de aquí antes. Killer Croc comenzó a decir, pero me gusta aquí. Es más cómodo que las alcantarillas de la metrópoli. El demonio de la Venganza es un hombre con tatuajes en todo el cuerpo. Agita lentamente sus manos en el aire, generando llamas y formando palabras, solo quiero estar aquí morir en paz. Harley Quinn se rió locamente, tú eres el jefe, tienes la última palabra. Mientras pueda salir, puedo hacer cualquier cosa. De Azzot cruzó los dedos y dijo, simplemente reducir la sentencia no es suficiente. Está bien si quieres que muera. Primero, tengo que irme de aquí para siempre. Segundo, quiero obtener la custodia total de mi hija y su madre puede visitar a la niña bajo vigilancia. Pero su bastardo mi novio no puede venir. En tercer lugar, tienes que financiar completamente la educación de mi hija y ella tiene que ir a una institución de la Adi League. Si entiendes, creo que deberías escribirlo. Espera a que terminen. Después, Amanda dijo inexpresivamente, tal vez no lo entiendas, pero de hecho, no tienes derecho a negociar. Puedes conseguir lo que yo diga que puedas conseguir. Hizo un gesto y había un equipo. Los hombres y entraron caballos, cada uno con una maleta, cinco en total. Abrieron la caja, sacaron las jeringas, se acercaron a los criminales y villanos y se las inyectaron en el cuello. Luego Amanda sacó su teléfono, abrió una aplicación y giró la pantalla hacia los delincuentes. En esa pantalla aparecieron los avatares de Isaacu y otros. Lo que acabo de inyectarles es una especie de nanobomba, justo en sus cuellos. Mientras presione el botón, van, sus cuellos florecerán. Así que ahora, ¿entienden? Ustedes, ustedes no tienes derecho a discutir tu precio conmigo, yo tengo la última palabra. Killer Crackerayl negó con la cabeza, eres realmente un demonio. Gracias, dijo Amanda con calma y continuó, con lo que tienes que lidiar. Ahora es un tipo que despegó del techo de la Casa Blanca. Una figura apareció en una pantalla grande. Era Asu que vestía una capa roja y un traje de vibranium negro. Wow, es él. Lo he visto, es un mago. Harley Quinn se rió del Grand Ripper a su lado, me gusta mucho, pero desafortunadamente, mi corazón pertenece al pequeño pudín. El Grand Ripper no lo hizo pacientemente, dijo, no tienes que decirme esto, no me importa. Amanda aplaudió, silencio. La mujer negra continuó, ha amenazado la seguridad de este país y quiero que lo mates por mí. Entonces, ¿dónde está este señor mago que amenaza la seguridad nacional? Preguntó de Azzot. Buena pregunta. Amanda miró a la mujer blanca a su lado, Dr. Moore, es su turno. La doctora con el cabello suavemente peinado se acercó, tengo que hacer esto. Sí, tienes que hacerlo. Hazlo, dijo Amanda de manera inhumana. El Dr. Moore solo pudo quitarse las gafas y susurró, bruja. Las luces de la habitación parpadearon repentinamente y la atmósfera se volvió lúgubre. En ese momento, apareció otra palma debajo de la palma del Dr. Moore. ¡Gracias! Gracias.